Mira, si soy una diva, mi amor, ¿cómo crees? ¡Claro que sí, gente preciosa que nos está viendo y escuchando! ¡Claro que sí, cabrones! ¡Divinos, adorados santos! ¡Me encanta! Domingo, Betibio 5, ya saben, de lujo, de gala, directamente desde Miami, ya saben, mis instalaciones divinas, mi cuerpo, mi instrumento, mi amor. Cuatro Jotas, le dieron dislike, ¡ay, no importa, mi amor, no son Jotas, qué importa! O sea, hello, no hay problema, déjenlas, luego tomarán clic en el asunto, se van a encerrar de 5 a 10, empedarse y se les olvida. Gente divina, adorada santa, Betibio 5, actriz, bailarina, influencer, para todos ustedes, directamente desde los, ¿qué, cómo se llaman? Ah, ¿latin? ¿Grami? ¿Grami Latin? ¿Gratina Melgratin? ¿O cómo? Bueno, directa, Latin Grammy, Miami, ya saben, Ángelo Calzadilla, que ahora no está, mi amor, justamente, no está porque está en el evento, mi amor, está en el evento. No sé qué flota, creo que me persiguen las moscas, y bote las guías de muerte, no me he dado cuenta, mi amor, pero no importa. Yo con un ribotir, permíteme, mi amor, permíteme, no hay problema, yo ahorita estoy en mi cuerpo, mi instrumento, todo por la cara, las hostes, entregando. Ya saben, me encantan, mi amor, porque estos premios de Miami, divina, los conciertos, van a ser online, como siempre, una tomada de pelo, grabada, no hay problema, cobrando millones. Pero los premios, pero los premios iban a estar presencialmente, la gente recogiendo su premio, normalmente, ya saben, Lavanda Limón, bueno, no sé, ¿quién premiaron? ¿Hay alguien nominada en español? Ay, no me las menciones, mi amor, porque cualquiera las aborrezco, mi amor, pero ¿quién? Ay, bueno, me encantan las manísticas, me encantan las manísticas, que gratiname el bollo, minagén, que cochina, mi amor, que no lo gratinan, mi amor. Y la Carmelita también está nominada, mi madrina, me encanta, Carmelita, venme, caro, tu amor, aventurilla, me encanta, comadre, majo, man, ¿a dónde estás? Mano Mojito, seguramente se han preguntado por ti, gata, se han preguntado por ti, que no entienden que esto es una premiación elegante, mi amor, primer mundo, ya sabes, a quién le importa, o sea, premios, permíteme, mi amor, estamos empezando, mi amor, permíteme, prefiero a la Tres Sur, por supuesto que te importan estos premios gatos, mi amor, o sea, yo no sé, por supuesto que siempre andan premiando a pura nada que ver, mi amor, o sea, si te digo que una vez nominaron a una que de veras la conocí en una casa de citas, perdón, no, lo dije o lo tuiteé, ay, ay, no, nadie hace onda, mi amor, o sea, perdóname, mataste a gallina para tus guayas, mira, esa gata va a empezar, mi amor, la don oliva, mi amor, voy a empezar a chingar, permíteme, alma dos santos, ¿dónde anda para recoger su premio? Va a venir, no me la quiero encontrar a la tumbona, que seguramente esté en bata, echa a los, una criada, mi amor, permítanme, o sea, va a captar su nuevo éxito, la traviata, traviata, a qué atreviata, mi amor, qué atreviata, la verdad, permite alma dos santos, género menor, cabaretera, mi amor, por supuesto que la vieron en las playas de Miami, o sea, bueno, pensaban que era un manatín, mi amor, casi la, casi le hablan a Greenpeace, mi amor, una cosa espantosa, no, era la dos santos, estaba soleando, y luego con las leñas rojas parecían que estaba muerto el animal, pero no, entregada, ella llegó, se levanta su cuerpo, que es muy ancho, mi amor, que su cuerpo es muy ancho, y no es instrumento, eso ya, verdaderamente es una batería, mi amor, una batería, y no se cocina, mi amor, las de esas baterías que les pega, el de divina, se levanta al mal dos santos, porque grita horrible, mi amor, o sea, no sé si sepan, mi amor, pero se gana un premio, mi amor, se gana un premio, no sé, si la mejor composición, o, 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 o diva en descomposición, o no sé qué pasó, el mejor pozole, mejor fiesta de menudo, pero no de menudo, el de, ven, caiga, llega, eso no, mi amor, menudo, el de los domingos, mi amor, ya sabes que ahorita te hago como porca, seguramente aquí en Miami, mandó otra vez un menudo, mi amor, mi amor, imagínate que pucano, mi amor, permítanme, Charlize Theron, no te llegan ni a los talones, vete, gracias, Josué Arias, que salgan los chacales, que me estoy quemando, dice, grulla viajera, ángel, yo, y baldebieso, el cuerpo de la alma, es un refrán, están perras, mi amor, te acorda, está divina, mi comadre, mi hermana, es divina, puro mondongo, mi amor, ya, la dice, pasaron urbina, que puro mondongo, mi amor, que bongo le dio a Borondongo, que Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Chilanca, le dio a Buchilanca, que le, me encanta mi peinado, ya sabes, de estilista de Miami, que te cobran tres mil dólares por agarrarte tres pinzas, mi amor, me encanta, dio de lujo, Aaron, Ángel, Ángelo Calzari, ¿qué tienes, gozo? Ah, 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 Betty, es cierto que Madonna quiso que te levantaras en una de sus cosas, ay, permíteme, mi amor, o sea, ¿cómo crees la Madonna esa, mi amor? Amor, call my lawyer, mi amor, permíteme, o sea, la Madonna esa, mi amor, estamos cáscaras las dos, mi amor, que me quería levantar, imagínate, así, stand up, o sea, yo, no quiero hablar del tema, la voy a demandar, ya viene de regreso, sesenta y dos años, en Jamaica, marihuana, pero ya di una, ya sabes, jamaiquina, ay, sesenta, a la vez que es viruela, mi amor, pero no importa, no lo digo por la otra, lo digo por Madonna, porque la otra acaba de nacer, mi amor, acaba de nacer, mi amor, queremos la carita mequeada, ¿podrías regalarles un poco de leche para que se mequeen la cara, mi amor, por favor? Parece que te colgaste la bisutería en el pescuezo perro parado que tienes, mi amor, Spunky Bodevil, mi amor, o sea, te voy a decir una cosa amorosa, o sea, no me conté, mi perro parado, vaca parada, güera oxígena, ¿nunca pensaste que reparte como, raparte como, ay no, mi vida, perdóname, o sea, Juanita, Jaquinta, todavía, o sea, imagínate, tal traste rapada como, es que no me deje besar por Madonna, mi amor, permítanme, yo ahora quiero hacer un, un dueto con la lupa, ¿verdad, mi amor? ¿o cómo se llama la escuincla? Dua Lipa, mi amor, imagínate si a Madonna le besó las patas y la cabra carreal, no lo he vuelto a ver, al mugroso, ¿eh? Ni traqueteando, mi amor, no lo he visto ni franeleando al Maluma, mi amor, porque después de que le besó las patas Madonna, no sabemos nada, y ahorita la escuincla que está su carrera, su incipiente carrera, por supuesto, o sea, de una vez al matadero, Madonna ya le echó el ojo, a desaparecerla, desaparecerla, se acabó, Britney rapada, Cristina gorda, todas las malumas sin patas, no puede ser, mi amor, pero bueno, la gente que va a recoger su premio, pasen por acá, a ver, Madonna le chupó la juventud a Maluma, la juventud y el pito, amor, o sea, no, no más la, o sea, es que nada, le chupó la juventud, le chupó el pito, mi amor, se ha chacalera, o sea, permíteme, hemos estado juntas, ya sabes, de mi mure, striptease, gloriosa, charliceñez, versión 2000, mi amor, le encantan, ¿qué quieren que les cante? ¿me puedo ganar un premio Grammy? ya sabes, pasaron, y el hoyo del dedo, ay, ay, perdóname, gordo, ay, qué criticona, eres hija de tu puta madre, qué barbaridad, hasta el hoyo del guante, te lo dije, cabrona, o sea, ¿quién es la que da miedo? Ah, pasaron urbina, ya vi, mi amor, o sea, que el hoyo del dedo, lo metiste antes de salir al aire, sí, Henry Castro dice que Maluma llega por abajo, ay, qué, qué, dice, dice Henry Castro que Maluma llega al cuarto y se acuesta boca abajo, morderá almohadas, ¿qué canta Maluma? ¿canta? no sé, no, parece, parece, traqueto, mi amor, permíteme, o sea, tiene tipo de franelero, no es precisamente las guapas de Colombia, amor, está chacal, está gato, como a todas nos gustan, como buena güera, yo, Nicole Kidman, al lado de Maluma, el prietito, allá que le apretó las llaves del coche, mi amor, o sea, hello, no voy a pensar, mi amor, que lo voy a presentar en mi familia, qué vergüenza, mi amor, o sea, cómo crees, o sea, o sea, imagínate, van a pensar que los voy a robar, mi amor, o sea, ya sabes, autosecuestro, malpido, la carita trabada, ñoño, Gales, permíteme, permíteme, ajustamente, ñoño, Gales, mi amor, Madonna tiene un pitote, mi amor, permíteme, por supuesto, que tiene un pitote, este, mi amor, igual que la Violeta, mi amor, me han dicho, no sé, me han dicho que salga la Treasure, venimos por ella, permíteme, mi amor, la Treasure, permítanme, mi amor, o sea, está comentando el programa, estas hijas de la chingada son capaces de que sale la Treasure, me ven tres segundos, se largan, mi amor, se largan, no he visto un quinto, no puede ser, pero no importa, gente divina, recordar que deben suscribirse, darle like y compartir, y bueno, entre otros momentos agradables, aquí en Miami, tenemos la enorme noticia donde Kelly Osbourne, sí, lo oyó usted bien, la hija menor de los Osbourne, que en realidad fue el problema, porque la chamaca bajó 38 kilos, sí, lo oyó usted bien, se hizo una banda gástrica en el estomago, o sea, se hizo un misote, mi amor, se hizo un misote, se amarró la panza, y dejó de tragar, mi amor, hace bien, porque la tinta está muy puerca, mi amor, o sea, como la pusieron, estas cabronas, porque creen que tienen pelo de colores, ya se ven divinas, no, mi amor, se veía muy puerca, mi amor, se veía muy gorda, no lo digo por ti, mi amor, no has visto un quinto, nunca lo verás, porque ya lo perdiste, esta cabrona, mi amor, Maluma, saca una nueva canción, soplame la nuca, soplame la nuca, soplame la nuca, porque soy malo, ay, qué gata, mi amor, qué gata le dijeron, pasaron tamal amarrado de Oaxaca, le hicieron aquí el pasado, le hicieron el misote, mi amor, imagínate que Lee Osborne, por supuesto, mi amor, si no me traga, por supuesto que bajo, eh, o sea, ya se viene, mi amor, porque la verdad parece cochinita, color de rosa, mi amor, o sea, no sé si era el leto, o realmente era Peppa Pig, o era Lee Osborne, pero no importa, no hay problema, te prestó el vestido a la madrota, ay, cálmate, luego me prestó la madrota, nada, a mí no me presta nada esa señora, mi amor, qué dice esa gata, mi amor, eh, ay, tu jefa, tú también, la Kelly que dice que los mexicanos que no usan, solo limpian, ay, mi amor, pues ella, porque nació allá, mi vida, porque si viviera aquí, estaría limpiando los mismos, excusados, la pinche gorda, esta piensa que porque ya se amarró la panza, ya no van, pregúntale al travesti, mi amor, se puso a dieta y le rebotó, mi amor, o sea, que lo, abogue, mi amor, perdón, nuestra bestia, ay, no, es mujer, ay, es mujer, a la señorita Alejandra, abogue, o sea, perdóname, mi amor, esas bandas gástricas, eran unas puercas, mi amor, o sea, el pellejo se les cayó, se les cayó, Kelly Osborne, que era en el suelo, mi amor, que esa rémora que viene ahí, es el cuerpo de Kelly Osborne, mi amor, lo que viene arrastrando, mi amor, kilos y kilos y kilos, como que se marcar y como les pinta a las gordas mi amor con quien dejar de tragar se amarran la panza o sea que el ojo o sea también no lo hizo yo ayer de que llegó la pequeña ayer a my papers ya que hago manuel a ver ahí dice que se llama raúl gonzález ramírez mi amor you don't speak spanish pues deberías mi amor porque tienes cara de totonaca mi amor como crees no speak spanish mi amor pinches indios mi amor como que están llevando manuel o sea como te atreves mi vida o sea con esa cara de totonaca y no habla español mi amor por favor mi vida no sé si sabe de dónde viene mi amor o sea como crees me están llevando manuel o sea gente adorada santa divina eh yo premios ya saben miami mejor ángelo calzadilla betty veo cinco toma mi pasaporte por supuesto ya sabes arturo y barra betty estás muy pintada pero guapa empanizada a vender producto a los de miami sí mi amor pero no bueno soy betty veo cinco mi amor permítame expresada que asco mis rocochinas hablando del pito y qué barbaridad mi amor ya sé henry castro a mí no me engañas eres betty veo cuatro betty veo cinco tiene papeles en regla y también tiene en regla eh pero jessica rabbit me encanta divinos eh amados este cuarto de masajes y trajos ay por supuesto que ya trae todo personal mi amor imagínate agarrar cualquier hijo de perico de la calle que se suba arriba de ésta o que ésta se suba arriba de ella la plaza mi amor como crees o sea mi amor permíteme ya sabes oxidada precios y una sufrida sabes en este perico para que todas salen como hijo de perico como hijo de perico mariah carrey trabajadora social se acuerdan lenny kravitz un ratero por estrella por estrella betty ya estás desde el gabacho comparte un micrófono ay cómprate un micrófono vete a la pingada a pinchar una oliva mi amor ya estás en el gabacho a ver spunky body vil mi chote tu peinado mi amor te voy a decir una cosa me peinó un hair dresser divino tres mil dólares me sacó mira por ponerme tres pinches pinzas perdón este por hacer un luxazo fresco despeinado y grunge lo dije bien ay gracias saben que betty es cierto que tienes sex tape con la caray juzga caray es ay permítanme no te deje de chingaderas mi amor ahí viene la tres sur no empiecen todos a la mí hola jorge luis habla mística permíteme mejor permítanme no sé vamos a empezar betty 25 15 un son conmigo y mi esposa oye qué es eso qué es eso de trisón ay qué asco mi amor cómo te atreves un burro te va a dejar mejor ya viste me lo está diciendo jesús chú mi amor vamos a ver a donatela versa por supuesto o sea no donatela versace mi amor es donatela rá o rafaela versace la que quieras pero te chingas mi amor te chingas permíteme tantito mi amor tengo demasiado tiempo aquí hablando no sé si este guía no miciflores con el miso te amarra el vestido a los guantes que te quedan grandes hijas de su chingada madre no puede ser posible mi amor para eso quieren la alta definición o sea hasta acá me están viendo la aguadera hijas de su puta madre prefiero al cusado que a sus bocas pero me encanta gente divina maestro que sigue ella ya no va a venir alma dos santos verdad no quiero verme no la quiero ver a la gorda me lo voy encima me ya sabes la osborn se hizo más jonki que su padre no se armó no se amarró la panza ya ves mi amor es una mentira mi amor ya ver la vieron fumando piedra en hollywood boulevard la vieron jugando piedra y divina y resulta que se amarró la panza me resulta que la vieja fumen o sea que lo mi amor o sea ahí es donde mueren los sueños mi amor al lado del del kodak si creer que hacer divina por toda la alto al rato hay un lado hay mueren los sueños al lado de este lado perdón beti tu mansión la lograste que es en miami como toda mexicana naca tiene listo mira la playa hay gracias gracias me bueno continuamos con los premios desde miami vamos a camerinos está la pinche gorda ahí ahí vamos y venimos en este viva la bogue en vivo con la tres sur ay ya que gato mi amor tú también la mano la mojito mi amor o sea permíteme ya me está gritando se me pone al pedo mi amor pero bueno angelo calcadilla tu casa en coco plum claro eres vecina de laura pero permíteme mi amor o sea te has de pelucas con la yuri mamita no estas que gatas mi amor ya me voy mi amor no puede ser mi vida yo voy y vengo me se me está cayendo el chongo tengo que ir a pagar otros tres mil otros tres mil permítanme regreso gracias gente adorada kelly osborn no va a andar hablando ay mírala es una muy nerviosa que por cierto mi amor es una que se pone muy nerviosa y que de hecho parece que estoy hablando de tíos baldo platlán mi amor ya se pone muy nerviosa ella oyó oyó que el yosborn y dijo están hablando de mí y no mi amor agárrate porque te tenemos una sorpresa mi vida ya sabes osvaldo patlán está nerviosa las putas en afro y me encanta me encanta en voy regreso pinche vetía no aguantas el clósof y seguramente acabas de nacer mi vida no importa mi amor yo no necesito aguantar el clósof o sea yo soy una señora rica tu chinga tú crees pobre ahí tienes que aguantar todo mi amor y hasta mi mal humor la vida abril te amo me encanta hasta perú me encanta ya sabes betty tienes un riquísimo manabier con la peluquera es ay hola que si quieres venir a saludar ay ya o sea quita esa jeta o sea hello a ver betty no te hagas mi amor ex de pedro torre estas unas criadas mi amor dile que te cambia el micro dice mojito ay vete o sea que lo te cruzaste escondido en la cajuela ya me voy me están ofendiendo no voy que pase el colombiano que pase ya pasó ya se fue comparte ya denle like suscríbanse y comparten saludos que gusto que estés de re gracias jorge paulo gracias mi amor y ahorita el chocoflan que culeras son estas ojetes mi amor chavas a valetas 7800 o sea mojito huele al huele a mi shampoo por supuesto don oliva ya quites las piedritas a tus candelabros pinche betty hasta el poco se me no puedo más no puedo más voy y vengo ya estamos gracias regreso bienvenidos a una emisión más del noticiero del buen decir con talina preciosa pupú mis amores comenzando con las noticias de hoy mis vidas el día de hoy vamos a comenzar porque qué creen mis amores imagínense mis vidas empezamos con el pumita preciosa verdad mi cielo con mi jose luis rodríguez el puma mi cielo que ahora resulta que cómo se atreve mi cielo precioso si reviviera la esposa de pablo escobar seguramente pablo escobar lo vuelve a matar me hiciera cómo te atreves mi cielo precioso qué bonito es hablar de los muertos claro que si me hiciera no hay ningún problema mi cielo precioso palabras exactas es el puma se imagina si yo trata de levantar la esposa de pablo escobar imagínate otras pendejas no te preocupes ya se murieron ya quedó en el pasado que no te molesten pumita precioso dueño de ti dueño de que dueño de un oro qué bonito precioso se me salió aquel disco preciosa que tenía yo en aceptato me hicieron claro que sí para todos ustedes a mitad de casa preciosas con sus esposos baquetones rascándose los huevos mis vidas claro que sí mis amores y los hijos insolentes pidiéndoles la tarjeta de crédito apenas y de milagro dicen su nombre mis amores y ya tienen tarjeta de débito quieren extensión mi cielo pidiendo ropa en h&m qué vergüenza mi cielo qué asco pero bueno en otras noticias mis amores claro que sí continuando muchas felicitaciones con nuestra queridísima alejandra boge mis amores porque qué creen mis amores claro que sí gente preciosa que nos está viendo claro que sí ya ahí viene justamente mi querido luis miguel romero precioso claro que sí mi cielo justamente alejandrita boge regresa con este personaje que la llevo a la fama la tres sur claro que sí la tres sur 20 20 por supuesto claro que sí felicitamos e invitamos e invitamos disculpen ustedes hijos de su puta madre disculpen por miedo por mi francés mi cielo precioso mi alemán claro que sí recuerden verla todos los domingos a través de su canal de youtube alejandra boge gómez y alejandra boge puntocom claro que sí porque regresó con la tres sur mi cielo claro que sí mi cielo retomando lo que es ya claro que sí autorizada y todo claro que sí regresó rafael la carta preciosa mi cielo renovar su amor y no seas cabrón rfr villa mi cielo preciosa renovar su amor y claro que sí me hiciera que se ve como rafael la carta como donate la versace y cuánto puto padeció al encuentro en mi cielo precioso claro que sí william croft de darío tepie y su colaborador es el golpeador de mujeres y fue tendencia según se vilaron las y que dijeron mi cielo preciosa que que dicen mis hijos las barbaridades la gente que barbaridad mi cielo preciosa este negocio si de verdad lo vivieran lo verían de otra manera con mis amores solamente tú me puedes insultar mi querida brinda palacios flores preciosa dorada de ninguna manera mi reina claro que no entre nosotras podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño aunque sí podemos decir unas cuantas madres unas de las otras claro que sí mi generador claro que sí mi cielo y por último mis amores tenemos una noticia que no sé si reírme o decir qué poca madre y si no ya lo estamos volviendo locas mi cielo la verdad es que una no quiere pitorrearse mi cielo rafaela versace claro que sí mi cielo eres un cabrón jerry castro mi cielo claro que sí rafaela versace mejor conocida como la 3 y cielo claro que sí rafaela versace mejor conocida como las tres son más a nuestro favor me hicieron sí mi cielo estoy estoy transmitiendo al aire mi cielo claro que sí sí mi cielo precioso disculpen mis amores claro que sí manuelito disculpen el exaltamiento talina te ves igualita en caras y gestos claro que sí mi cielo muchas gracias en caras y gestos gente preciosa que me recuerda que creo que alejandro abogues sabe más de mi vida que yo mi cielo que barbaridad mi será preciosa que gustazo que profesionalismo mi cielo entre otras noticias vamos a lo que sí claro que sí de que te estás riendo entre nosotros podemos despedazar camas nos haremos tortillas como crees mi cielo presiones que hay un rayo que asco de hiciera aunque no se ya estoy pensando a mi cielo persona tortilla asegura que un palo dudas a mi cielo preciosa claro que sí pero vamos paris hilton dice que ella es difícil para es muy difícil para ella ser normal que poca tu madre mi cielo preciosa claro que sí con todo respeto y con todo gusto mi cielo tú no vas a ser normal mi cielo preciosa porque creciste entre recámaras de lujo y cuartos de afanadora mi cielo claro que sí mi amor no creas que es normal mi cielo todas las atrocidades que viste en los hoteles de tu familia desde muy pequeñita mi cielo por eso eres una golfa mi cielo pero no te preocupes mi cielo nosotras te adoramos te veneramos y te glorificamos mi cielo preciosa por golfa hueca vacía y bronceada claro que sí mi cielo como décima rehabilitación no te preocupes porque no de normal no tienes ni las extensiones mi cielo claro que sí claro que sí y con esta noticia mis amores vamos a otra cosa más triste como un el se acuerdan de una mugrosa que tenía yo aquí me hicieron un en un otro aquí en el noticiero misma como se llama la gata está mi cielo beti veo sin esa mugrosa es una prostituta me hicieron que hasta bueno no tengo nada en contra de las trabajadoras sexuales mi tiempo es una golfa asquerosa mi cielo es una borracha no quiero que asco que asco me hicieron preciosa pero mejor vamos a hablar de juana la loca me hicieron como hablar de juana la loca 5 mi cielo perdona en el siglo 20 mil sigo 21 que asco 2020 me hiciera es demasiada ponqueta el porro en la mano amigable o sea mi cielo aquí no estamos haciendo juicios de valor mi cielo si demasiado demasiado ponqueta ni nada esta es mi versión de talina preciosa claro que sí mi cielo no se trata de cada quien se viste como se le da su chingada más de claro que si hiciera entonces mi cielo adorado el porro en la mano claro que si me hiciera es que no tienes idea de nada pero no hay ningún problema me hiciera por el último el escándalo que hizo mi querida beti veo 5 fue hasta colombia mi cielo preciosa bendito sea el señor me ofrezco señora talinita preciosa medicina vila antonio claro que si me hiciera néstor chávez precioso mi cielo saludos desde nuevo mes gracias por tu trabajo gracias mi néstor chávez precioso gracias mi cielo te lo va a agradecer la empresa mi cielo la de manu mo porque si manu mojito me dice que ladre ladra un cielo pero si mi cielo preso si mi cielo aquí huele a puros miedos mi cielo no mi cielo preciosa no sé nada de pitita preciosa mi cielo no sé nada de perdón mis amores claro que sí entonces continuando con nuestro noticiero mis amores y para concluir mi presencia con ustedes mis vidas claro yo los invito a que denle like suscribanse y compartan claro que sí a parís hilton no es así yo soy amiga íntima y he ido a todas sus fiestas de sus perritos que bueno mi cielo te felicito muchísimo de alguna manera tenemos que sacar chiste claro que si no te preocupes mi cielo la amamos la glorificamos y la veneramos no te preocupes mi cielo no creo que le importen nuestros comentarios claro que sí se trata de que echemos parche mi cielo no te me ofendas no te me pongas bravo mi cielo preciosa porque es una figura pública que ha hecho de las suyas claro que sí mi cielo y vamos a ver este penoso caso que sucedió en colombia por allá con nuestra beti 25 que ver con esa me siendo poniendo el nombre de méxico en un asco mi cielo precioso por borracha y puta mi tierra pero nosotros continuamos gracias mis gentes adoradas recuerden suscribirse darle la y comparta y recuerden mis amores tocando el punto ya que está todo tan de la chingada mi cielo mochense mis cielos adorados claro que sí mi cielo hola queridos telespectadores muy buenas tardes bienvenidos a esta nueva sección en las tardes con con quien más va a ser conmigo con la única con la inigualable geisel muchas gracias muchas gracias por todo el cariño que me brindan de verdad sé que les va a extrañar un poco los cambios que ha tenido este noticiario pero es que la antigua presentadora ha tenido algunos problemas sí y además con la botella entonces mi querido mano mojito me ha llamado a mí un beso para mano mojito para que desde mi estudio personal haga esta nueva sección en las las tardes con geisel a ver permítanme mi amor que está pasando no puede ser que pasa empezamos sin mí que mala onda 22 5 actriz bailarina cantante profesional en punta no incluso en plataformas digitales no me cambiaste mi amor yo soy yo de mis noticias ya sabes me lo gané problema para con talina mejor cómo crees mi vida perdóname mi amor o sea yo divina y me cambias por esa mugrosa amorosa que lo que pero miren quién está aquí betty 25 nada más ni nada menos la yunki de chapultepec permíteme no puede ser que me has cambiado por esta mi amor la hello por lo menos tengan un poquito de clase permigo está que low pero qué vocabulario betty y mira el estado en el que te encuentras no te da pena hasta aquí llega ese tufo tufo el que te voy a echar cuando te vea cochina monta que terminado a la santa no le hagan caso estupador a menos una mentirosa si sal ayer no puede ser mi amor imagínense mi amor como es creen que una estrella famosa multidisciplinar entregada a mi público para todos ustedes no le queda nada solo embustera mi amor siendo embustera queriéndome robar mi lugar que yo gané con mi cuerpo mi instrumento ay tu cosa que low mi amor no puede ser te aseguro que la quiten mi amor que la quiten quitarla tú tú las aquí qué pasa aquí mi amor pírenla toda esa rapastrosa rogando como lo cachifa y drogarita que eres betty esto no es el antro al que estás acostumbrada a irte los jueves en la noche permítanme divina yo ya voy verónica castro no te quiero mentir a resulta que ustedes no estoy en el antro que se ve o sea como cual antro mejor a resulta yo tengo carrera mi vida yo no soy del internet mogrosa o sea yo acabo de llegar hasta el huevo perdón mi amor disculpen gente divina adorada santa me agarró la policía estaba yo con la madrota y con erica buenfil grabando unos tiktoks ya saben en chavitas en divina y en gloriosas mi amor y de repente la madrota se puso del huevo erica ya saben grabando sus tiktoks y de repente la cortina se quema llegaron los bomberos llegó la policía me cogió me capturó como dicen ustedes ya saben acento paisa o sea que lo mejor no hagan caso la fiestecita y hay o sea que lo que culpa tengo estas borrachas estas no saben amor quiere desplazarme gata ella me amor no la sacaron la amorosa está no la voy a despelucar me amor no te encarguen a nadie más que lo pues sí pati chapoy es mi mejor amiga para que lo sepas lo que pasa es que estás envidiosa porque mientras nosotras estamos tomando el té en la condesa tú estás en la plaza garibaldi joteando con los pinches mariachis eso es lo que tú y la policía creen mi amor yo me voy a meter a otros lados mi vida lo que no entiendo porque vienes a quererme quitar mi problema que es mío desde acá hasta allá de allá hasta acá me abordan que lo hay mía te voy a pedir un favor no no tengo que dar explicaciones mejor que es mi numerito es mi tele la famosa soy yo no hay saca la de cuadro la gata está no amor sácala no crees saber de ella despeluquen la amarre la haga la peste no sé cómo se llama estas cosas llévenselas hello vendo placer a los hombres que vienen del mar si se marchan al amanecer eso de chambiar en la calle creo como que me gusta más se siente una masa oreada y todo es que ya nos nos clausuraron el lugar maná en serio por abrir más allá de las 10 de la noche y meter más gente del 30% en modo restaurante ay pues a ver este el del topaz viejito comando ay ya se fue para allá el baboso ha de ser un pinche viejito digo si tiene un topaz maná ay mira viene la policía que anda para hoy es una pinche uber la verdad es que no me gusta a mí venir tan temprano al centro la verdad yo había pensado y mira ya llegó la mispigui paquita la del barrio a ver ahora sí estoy bien decepcionada de ti que estás haciendo estas horas de la madrugada aquí trabajando trabajando te voy a decir una cosa en chiquita patricia al miramar yo nada más te acepto porque trabajas con la señora esa que haces la marrana de tres cabezas y todo más pero que estás haciendo aquí en la calle mando equipos es de que el metro ya están diciendo que ángel o cansadilla que tiene los pezones turgentes hoy es que hace mucho frío más de frío ahí es que maná yo vine aquí a aquí al centro a surtirme de mis pedidos y todo maná estás trabajando no maná lo que pasa es de que mira entonces porque estás así vestida con los pezones turgentes no pues oye tú también mira tú porque ya el pezón lo tienes te operaste es maná y te quedó bien raro el pezón por el otro lado cállate el pinche hocico que está diciendo ladrón olivan que mi quesito oaxaca de la azul mi pelotita de playa y hasta está diciendo que lo que sabes de playa si vas a huastepec nada más mugroso culero hay más que uno uno se tiene que aprender a defender ahí tienes toda la verdad es que la verdad cuánto cobras por una rosa mamá a ver a ver depende del tamaño cuál parece la voz de la manigüe no la gana la mamada ya quítense en esta información de la cabeza siempre les gusta la misma chingadera no sé de qué están hablando y yo tampoco maná pero a ver saquen a la dama del buen decir con esteroides hija de la chingada no tiene ningún respeto de nada a ver pero no te estés haciendo pendejo a ver explícale a la gente tienes el pezón de moneda de 10 pesos está diciendo silvestre no es que fíjense héctor martínez la beba galván 20 20 pues si no pero espéreme que les cuento por qué estoy aquí para verdinos porque nada me están atacando hay feo petunia como petunia es una marrana babosa se me salió no se te salió se te sale la caca y los pedos mana es que fíjate ya ves que yo trabajo ya con la madrota que yo sí lo veo bien aceptado porque están en un negocio ahí donde las cuidan a las chavas y todo además la señora madrota es bien buena persona más o menos es no me has visto las nalgas últimamente pero es que qué crees mana como la madrota no cerraba a las 10 de la noche y ya ves que ahora nada más nos dejan así el 30% en modo restaurante ay pero como modo restaurante de 30% mana si van a comer carne no van a comer hot cakes si mana pero este ya sabes entonces nos cerraron el antro mana mana lola cotis mana acá el primer que dijo la lola cotis el primer abono de mi crema de forever john ya vistes que la que quiere crema de mojito de leche de mojito una crema nueva mana de leche de mojito by forever john que hasta le quieren lanzar su línea y todo que hasta si si se anima a él dar las aplicaciones a la gente hasta le dan un bonus trato ay mana pero no le vaya a salir granos así porque luego acuérdate de todas maneras quién sabe porque es una mira es puta y borracha pero buena muchacha porque sí mana no no anda tragando anabólicos y parabólicos y esas cosas porque ya ves que una vez que te avientan la leche mana y luego luego te queman la cara mira ya no se están que manotas la de la chiquita del grupo ronardo martínez mira el muelo osvaldo patlán mana me dijo que manotas sabrina sabroca a sus 80 años sácate a la chingada pinche pasaron urbina aquí le dijo a mí pues a cualquiera de las dos estamos a diez minutos nosotros somos gente decente bueno donde sea así mira mana la única decente aquí soy yo mana y nada más porque te quiero retirar tomana mira que traes mana ves espérate no no porque luego ya ya ven que ya cuando les da que por la que puteo una vez puteo siempre y luego les dan las pinches no manes que luego cambian las etiquetas de los productos el otro día me vendió uno que es que así marca así de parís y todo mana y me salieron a ti bien feo la boca se minchó así como si hubieran mamado muchas muestras más más igual que barba oye pero ese tono está bien oscuro y yo soy rubia ay no mana que mira enseñando las patas no vamos a escribir son las medias color caramelo y todo espérate que es un che gorda siempre siempre andando en un pedo espantoso para eso son las amigas de reja de la fregada pues tú maná que te agarras el te da uno la mano y te agarras las patas ay no mano pensé que me ibas a sacar una pistola maná o algo así como crees la pistola la tengo guardada oye sigues con tu bolsita de 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 pajarito y todo ay te acuerdas mana me la regaló sandra olinca mana si te acuerdas de ella mana si claro que si mana pero me la regaló sandra olinca del central de abastos cállense el pinche hocico a ver que le dicen que dice el alfredo rentería me gusta el collar de la wendy de la tienda de 900 centavos 99 centavos es polvo compacto para el pubis de la chiquita para que salgas blanqueada cuando haces la marrana de tres cabezas mana puede salir blanqueada y todo no pero como voy a echar esos polvos yo me echo polvo de sulfate a sol mana para que la infección y todo que no me va porque soy como niña bien bien puta como ana la yesca mana más o menos entonces me echo mi producto espérate que es esto mana cállate la boca a ver mana espérate tantito y más ahorita vas a ir a trabajar con la señora esta pues yo creo que sí mana a ver si la noche ya no sabrían ay pero son las 5 de la mañana hija de la chingada seguramente al cabo la vieja es bien corrupta es corrupta no tiene palanca que tiene al piso mana no palanca es simpático espérate mana a ver mana estas aquí ya están más viejas que nada quizás en cuanto salen mana mana estas nada más por el valor de antigüedad mana te las ando dejando en un like y una suscripción porque queremos regalar oyes mana vamos a regalar es que que crees mana vamos a regalar unas suscripciones sola si como es eso a ver explícame pues nada mana para que no andes puteando por las noches mana y ya te quedes ahí viendo a prime ¿verdad? ¿cuál es ese? mormoji amazon prime y todo mana ay mana de veras te falta tallarte con piedra pomes las entrepiernas rosa ay va bostro es que ahí tengo a ti medio perfudido por su calzón son chicas ¿qué dice el 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 garcía el adrián garcía que pasó bien corriendísimo y todo putin está buscando a la chiquita parece que es espía rusa de veras mana no te ahora resulta no mana porque señora wendy sigo esperando mi pedido de forever john deje de talonear yo no estoy taloneando vine a recoger aquí y me encontré a esta hija de oye pero luis jata wey mira mana como el apretón de las chichis de la chiquita ay no apérate yo me estoy diciendo porque se me aguaban que tienes los pezones turgentes pues si mana oye ya apérate esos de la camioneta de allá como que te están haciendo ojitos pinche wendy no inventes ay no diles que yo no traba ay no como no te digo y luego si no mira secreto de chavas no dejes que te lo metan entre las lonjas oye es bien rico así sientan que te lo estás echando y todo si mana y a poco si se la creen mana pues claro mana yo le hago varias veces así mira vladín mira que use el hoyo de barbacoa para uso rudo ay ya ya mana ya te lo conocen y todo cállense en el hocico pinches este espérense ay mana me está me está haciendo señas pues órale tú enséñale las chichas así discretamente a ver a ver a ver volteate y así discretamente una dos tres ahora ay en la madre no si pero timblarles labios sensuales como si fueras maria limón ay me hubieras dicho mana pues ya ves que somos rubias pues si mana todo a ver una dos tres ahora que barba ahora enséñale las chichas así para que veas que estás así ay me da pena mana pues si mana ay ya me puse bien colorada la verdad no cállate no insegura a ver linda la madrota sabe que estás trabajando en la calle por tu cuenta ya viste es mana ahí está diciendo dos son lady mana dos son dos son lady ya te ca ya la cachaste es que está haciendo la calle ya viste es mana te lo dije no oye pero es que tengo necesidades oye no que necesidades tienes yo no te veo necesidad pero de tragar pues si pero es que nadie me apoya mana necesidad y al baño hola guapas son geniales mónica albarran y todo la wendy ya se siente la gran cagada y todo pues soy la gran cagada hasta huele así todo es la policía que salieron de los con los manatís del sol ¿quién dijo esto? hijos de su pinche madre Jesús Schumann Jesús Schumann Jesús Schumann con ese pinche nombre está Schumann a Schumann a Schumann ¿qué? ay bueno estábamos en lo de la Amazon Prime ¿qué creen? que les vamos a regalar tenemos tres suscripciones ¿tres? tres ¿cuántas tenemos? hoy nada más una bueno nada más tenemos una suscripción a ver pero se las vamos a dar inmediatamente porque ya luego me da vergüenza que ahí anda uno regalando garrotes maná y luego ya ni puede una y se los van a dejar entonces este a ver ¿cómo le hacemos? a ver mormojito ¿cómo le hacemos para la rifa? ahí está mira tu prime tu prime video la tam arroba tu suscribe a ver ya se suscribieron ¿quién se ganó? ya de una vez para que la anunciemos pues sí ¿quién? ¿cómo? ¿que no se te piropó? a ver no se el que haya apoyado más a ver el que haya apoyado también más a ver ¿quién ha apoyado? a ver nadie no nos han mandado nuestra propiedad allá en donde trabajo te ponen billetes de las chicas ¿de veras maná? oye pues imagínate yo me los lleno de billetes ando sacando el millón de pesos claro el otro día me salió un granito chicas las dos juntas son el con y sin filtro de guanda ¿qué nos quiso decir el baboso? pinche pinche chis charles chavas cabaleta no son los pezones de la rora son las tapas de la salsa valentina ¿viste eso? ay pues porque estoy chavita excitada chiquita no te acerques a la cámara que me sacas un ojo de un pezonazo te voy a sacar los ojos pero te voy a subir las tripas al segundo piso ay dice mayna ven que ni un pedo le echamos espérate dice mi amiga valeria que la van a acusar con la madrota por andar sacando a los clientes por otro lado dice la valeria ya vistes ahí a ver donde está marinagen aunque sea viéntenme a la chiquita aunque sea que me mate y me cae ¿cómo que aunque sea que me mate ese servicio sale más caro porque las matas por asfixia en serio nos contratan a las gordas para que nos sentemos a la cara de los clientes pero ese servicio es bien caro tú lo podrías hacer ay no mani que tal si se me sale una pluma te dan más dinero te dan más dinero te dan bien cochino pero que tal si les dejas el jerseys en la cara te dan otra propina más fuerte ay mani pues entonces me voy a purgar y me hablas para llevar para dejar la cara de leopardo dejarle la cara al viejo imagínate mani si te dan tu millón de pesos en serio mani te dan cochina con su parte así sexual y todo dicen ahí que las vacas vaqueras y son activas sáquense la chingada la chiquita de perfil se ve como yayita de condorito nada más eso se pues si manda sacó el acta yo te pongo 500 por ponerme tus calzones ay bueno a ver mana te digo que hoy pues ya mándalos a ver manda pero 500 dólares hijo de la chingada oye no se trae unos negros a ver mana no se híjole pero son los que tienen hoyo mana ay cállate no les digas que nadie sabe el negrito glaseado cállate el pinche hocico pinche mira el japanis boy nos dice que hagamos un lesbian mana ay como crees mana ese también sale bien caro también sale bien caro es que pinche gente todo lo quieren barato cochinas nos dice sofia castro oye herme linda linda y su amiga oiga oiga oye va a venir la señora que vino la semana pasada si como se llama no la vistes ay la que llegó de visita a la casa de la madrota que llegó de visita anda con la hija de los que voy a hacer una carpa de circo pinche mainagen mana ya vistes Wendy también hiciste el comercial de lactancia como verónica castro vistes mana ay el día de la lactancia semana cásate conmigo y te compro un carro ya vistes dos jodidas y botijonas que dicen dos jodidas y botijonas quien dijo esto para partirle su madre mana como estos cuerpos de gente jodida babosa nos puedes decir quien nos dijo par de gordas jodidas ahorita vas a ver ay es que si me dio retiarta ría de ser una jodida ha de ser una jija dos jodidas y botijonas están belita en la luz ay guillermo querida césar amegot rorra y wendy hagan el escudo de la unan a ver sin límite ahí está ay en que se habrán inspirado ay pues no se la mormojito a la rorra cuando se la cogen la tienen que rodar para poder encontrar en la panocha ay babosa que te pasa ese servicio cooperacha para el seguro de gastos médicos mayores ya viste el otro día me dio una infección y no tuve que ir al doctor mira aquí adrián garcía donde compran sus vestidos en donde venden fundas de lavadora cállate el pinche hocico seguramente estás muy delgado esta que sabe de lavadora si va al río a lavar el cabrón que no se haga india pero sexy como patinar a ver pinche rorra que ya estás bien recorrida wendy te quiere abrir la fábrica de los de los nenos vistes maná esa la tengo bien cerrada espérate a donde vas ya llegó maná parece el escudo de jurásico de jurásico oye la mano se están ofendiendo pinche oliva mira la chiquita que no se que maná no se que dijeron de chanel o algo no salgan son población de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo el que estás corriendo diciéndonos de chingadera te vamos a partir el hostico cuidado con el grupo de riesgo de vistes con el puerco diverso el puerco el que te echó al mundo desgraciado oye del día de la casa de la casa de la mamá no llores ay no es que me pues si pero mira uno está acostumbrado a hacer que te insulten bien feo la verdad es que me acordaste de de elia casanova pero en el apando ay no están cabronas respeten a la señora par de modelos de botero sáquense en a la chingada oye es mana pata rata con dos patas paquita canta rata de dos patas canta rata de dos pieces te estoy hablando a ti ay que bonita mana si mana si va pues tu inventa ni saben quién es paquita mana no es donald trump no como donald trump mana que luego no nos van a dejar ir a eeuu ay pinche viejo mana si que ni se haga porque la tal melania esa que parece la que es la su esposa mana no has visto como tiene la ay si yo creo que le pegan bien feo o le pegan mana o le pegan o se le pasó el guayul center mana o siempre está o trata de como que te reconoce y trata de ubicarte como ah oye pero ella fue modelo antes ay no te hagas sabes con quién trabajó mana con la ves que la dueña del salón de belleza donde trabajó la gringa esa que es bien puta con esa la conoció mana pero agarró el cliente bien bueno cállate que creo que también andaba trabajando con el viejo ese del pito chico el trunk el ese sí que hagan así que mac es américa great great again again sí qué es eso mana que es mac es américa great again pues qué tiene de malo ay qué chico porque hablas con el señor de los tamales ay pues yo no sé mana pues como le vi pintado de güero no eres la mormojito mana no no sí por eso está de madrugada aquí afuera del metro mana pinche viejo con razón me estás sácate la mano diay porque se están siempre agarre y agarre para agarrar los tamales ay no qué tamales mana luego imagínate uno lo saluda de mano y todo y esto que va y vende flauta y la viste que vende flautas muchos putos no creo si se ve hombre ay si no yo lo veo hasta barbón y todo mana a ver déjame ver mana a ver le arden los ojos porque se le metió la leche de mojito de forever ya viste ese es el chocoflake melania trump también es ay por supuesto salió de la recasa xochitl wendy si es cierto que 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 la seto que no sé qué nos dijeron ahí ay la hija del pirruri a ver mira que dicen las chiquitas trae pezones de discovery channel oye están por llegar los de greenpeace por el abuso de las dos marranitas estas hijas en su pinche madre espérense mana a ver espérate yo si quiero de una vez así a todas las personas que estamos sobradas de peso queremos decirle a la gente que también somos seres humanos y tenemos sentimientos porque ustedes con sus cuerpos de gimnasio y que no sé qué y todo luego la tienen bien chiquita bueno eso es cierto verdad mana me ha tocado muchos clientes así yo pensé que ibas a decir que tu novio tienes que hablar de los clientes mesúrate un poco es que no tengo novio mana nadie me quiere tomar en serio ay ¿por qué será mana? pues no sé en cuanto ven así lo que tienen que invertir en casa Toño me dicen ay no mejor te pago el servicio y ya ay mana pues es que también llegas a casa Toño y pides que es que un poquito de las tostadas y luego un poquito de menudo y cierras con un pozole y unos chiles rellenos ay bueno pues nomás para abrir el apetito ya mi casa llegó y así y así y así con unos roles y así sáquense para cotorrear sáquensela ustedes pendejas sáquensela para cotorrear el pirurri en rubia ya mana me han de decir a mí el pirurri sáquense a chinglar a su flauta espérense un pis de uva ya me echaste el blanqueador y ahora ya lo tengo así bien rosita préstala para no chambear mana pues yo te la presto ahí se las dejo mana esos pezones mana pues te ves un poco corriente mana como corriente oh bueno que tiene de malo mana que hubiera salido así en calzoncito ya la trecho quien es la marta zagún y paquita usen faja la faja de nivel que luis jata mana que no que crees luis jata tenemos aquí un muchacho que se va a casar con mi hijo que se llama manu mormoquito que es de colombia y trae él conoce en plaza de san victorino en bogotá colombia conoce y trae unas fajas a mana así de chiquita cállate mira me la puse mana y subí cinco tallas de busto que es mucho mana la verdad pero me dejó una cinturita mira paulina espérense mana yo soy madonna que salga la mormojito a cuadro mana a ver a ver que no te hagas andale y traete el tamal de dulce que estás bebiendo la mata viejitas dicen para puro restregar pelucas las dos pastitas pero oye no tienes infecciones sanario ay cállate los hico como voy a tener infecciones no tengo ni siquiera tengo estas de estas a mi vas mana ya me las pasaste oye la rorra es una belleza está hecha todo un menumento la marranona y paquita de la del barrio oye si voy a ir a peinar a la señora que hacemos mana ya lo están esperando hace rato y y tú tampoco churpa y churpa qué buena qué buena que habló muy a la mexicana oye hablaste de dónde eres china y la querida ah ya cómo dijo la trae churpa la trae cómo dijiste la trae churpa y la la mirca porque la turca ni tiorca o qué mana quién sabe qué dijo oye ya nos podemos me acompañas a peinar a la señora no le vayas a pedir foto porque luego los pinches ay señora me deja tomar las panzorras tu abuela también la pachanga ahí viene ya oyes mana oyes qué hacemos mormojito podemos ya me puedo llevar a mi amiga no se pone pesada la señora si llevo ya ay si nos vamos mejor con el con allá con el de los granaderos que nos están haciendo así sí espérate bueno perdón somos dos aunque parecemos cuatro bueno espérate pero tú súbete primero ay no ay bueno ay mana las dos juntas pues órale pues entonces vamos y venimos aquí en vivo la boga en vivo denle like suscríbanse y compartan espérense qué qué barbaridad qué contenta estoy qué buena suerte me has traído chiquita gorra y puta desde que diste tu brazo a torcer he recuperado a tres de mis mejores clientes oye nadie hace la marrana de tres cabezas como tú así me gusta así me gusta eso tú seas tú seas es un trabajo teatral minucioso por supuesto que sí señora yo tengo aptitud para ese tipo de interpretaciones ay debo decirle que estoy muy agradecida con usted sobre todo con lo que me paga con sus joyas de plástico de los setentas oiga me siento tan halagada ya los clientes me apartan con dos semanas de anticipación uno incluso me dice que no me bañe señora que le gusta el olor a mis feromonas eso esa es mi puerquita valiente así me gusta por puerca ambiciosa y atascada y puta además es más ahorrativa no gastes agua salve me estoy perdida pero tú no te atreves charal parado a entrar sin tocar en nuestra oficina oye hasta la basura se separa sal y vuelve a tocar mira mamut déjela muy muy no más porque manejas la marrana de tres cabezas en el que como tú han habido hartas muchas antes que tú y no te reviento el bogote a más rasos porque tengo una urgencia bien importante con señor madrota a ver padre vagabundas cállense ya los hijos que aquí la única que maltrata soy yo matatena que no ves que estoy aquí con nuestra estrella aquí la osa mayor está llena de estrellas cállate tú te estoy defendiendo qué pasa qué nos cayeron los cuicos qué a ver se acabaron los condones no llegó el refresco qué pasa no 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 algo mucho peor a ver resulta que mi hermana aquí nuevo desde pequeña desde que nuestros padres murieron yo me saco algo de ella yo sabe los esfuerzos que hice para sacar adelante ay la mandé al convento de las perpetuas y se me hizo monjita ay ya me cayó está allá afuera viene con maletas y todo viene de visita ayúdenme a mi qué a mi qué qué quieres qué checuetes o qué idea idea ya me llegó la idea espérate te puedo vender un moco aquí espérate espérate ya sé la podemos alojar en el cuarto de la tanguitas si ya ves que se fue a cambiar los implantes que el chicharrón no sé qué es más hasta le podemos sacar provecho por supuesto señora se me ocurre que hagamos un lesbian imagínese ella vestida así de monjita de las de adeveras y yo de diablo me pongo el malloncito rojo el de encaje que usamos en la pastorela sí allá cállate mamut ay luego luego a sacar tus obscenidades tu moral relajada mi hermana carmen de maría no sabe lo bajo que ya he caído para forjarle un porvenir ya ven que pinches monjas cobran rete caro eso te pasa por llevar una doble vida fíjate no como una que es aceptada y disfruta pues lo que es no ahora es muy nice ser escorta acompañante ya ven que han venido los de Nat Geo a hacernos un reportaje de cómo vivimos y cómo nos comportamos porque yo cuando era chiquita cállate cállate puta cuando era chiquita con ese tamaño no ves que le debo unos favorzotes al charal maquillado me sale un secretote espérate 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 estoy pensando otra idea ay ay espera que le da de limón ya sé ya sé esto lo vi en una película de almohadoba ¿ah sí? sí yo 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 tengo mi cultura tengo una y ahorita se las voy a ay no ay no suéntenme es que con este cuerpo mira tapado con estos trapos espantosos nadie me va a echar un lazo ay oiga la experiencia suele a ver te estoy viendo que te estoy viendo puta además ahí te están hermanos ustedes que que andan haciendo ni que se merecieran el cielo mi viejo todavía ya a ver además lo tengo todo planeado todo planeado mandé la invitación por Facebook diciendo a todos mis clientes distinguidos juniors empresarios y servidores públicos que oyes fiesta temática aquí en el diván oyes monjitas alegres me gusta la idea nada más de veras nada más te falta riar mejor me digo espérate así cuando venga la escuincla se va a confundir entre todas y no hay pedo es más quiero que hablen como español quiero que hablen como española porque eso lo vi en la película muy bien y ustedes para imbéciles quiero que traigan a la mojita y no hable que no la vayan a cagar señora muchas gracias amables oficiales gracias vayan con Dios ay hermana mía cuánto tiempo de verte ay pero cómo has cambiado estás digamos un poquito más crecidita hermana es que te has equivocado de hermana y de profesión has cerrado el camillo oye hermana yo estoy acá amé amé la peor de todas hombres que acusáis a la mujer sin razón pero dame un beso un beso no pongo nada eso dicen acá las alocadas pero me puedes decir por qué hablas como española o sea si me lo ha dicho la señora cállense cállense quítense quítense bienvenida agarra tus cositas porque aquí son remayores bienvenida nosotras yo soy la madre superiora de las redentoras humilladas mucho perdón perdón es una amiga es una amiga es una amiga nosotros tenemos nombres que te parecerán un poquito estrambóticos solmamota arrepentida servidora ella tu hermana la que no es prostituta no 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 es ella es sol charal de aguas negras más servidora y yo yo soy sol de vereda caca de excusado ahora si me sabe la verdad estamos aquí para enseñarle a la humanidad que son los seres más despreciables en toda 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 la naturaleza pues que azotadas el mundo yo digo que ya ha cambiado podría no torturarse tanto yo diría ay verdad que si cállese váyanse a hacer un rompopist órale ay si soy reverenda caca de excusado que gusto que gusto poder hablar a solas con usted necesito decirle la verdad yo no soy una monja soy una actriz porno y lo disfruto muchísimo disfruto mucho mi trabajo me gusta pero no sé cómo explicarle a la mojigata perdón la santa de mi hermana pues que no soy monja que a mí me encanta atorarle la verdad ya apareció el peine y tremendo piojote que traía ya decía yo que esos ojitos de bambi así hasta me los imaginé en blanco y bueno yo te voy a ayudar gracias a lesbiana ay me encanta el lesbiana de hecho en las vitrinas de Amsterdam es mi mi acto favorito qué bonito qué bonito ya decía yo que hay talento y estironismo aquí yo te voy a ayudar aquí nada es lo que parece quieres chambear claro perfecto debutas hoy mismo no te vayas a quitar tu disfraz así te quiero vas a hacer el show con la marrana de tres cabezas quiero que me hagan el escudo de la UNAM sin límite de tiempo a lo que aguante el cuerpo muchas gracias extraños caminos tiene la providencia para salvarnos los cabidos de la vida no son los que pesaban mis reinas adoradas papasotes chacalones y mis mujeres enganchadas aquí está su treasure 2020 papitos para invitarlos a que se suscriban al canal de alejandra boge gómez denle like suscríbanse y compartan hijas vieran que bonito hijas y si quieren suscríbanse en triple doble o alejandra boge punto com hijas allí vamos a estar las esperamos suscríbanse denle like compartan y comenten mamitas platíquenos hijas díganos mamitas eso es todo hijo de regreso hijos de la chingada aquí en viva la boge en viva claro que sí viva la boge en vivo estamos de regreso hijos de la chingada aquí en viva la boge en viva claro que sí viva la boge eso es todo hijas muévelo muévelo sube de pendejo que no vencí en mi entrada eso hijo muévelo a ver cortale papito cortale cortale espérate hijo luego luego papacito buenas noches gente bonita gente de ambiente gracias hijos a ver suavecito suavecito llegó donatela versánchez ya vamos a empezar a chingar con eso hijos que feos papitos hijos papito puedo dejarlas caer hijo donde las dejo caer a ver alondra méndigos mamacita mírame milton sumel hija que es un jovencitito hija yo quisiera yo quisiera ese cuerpo pero arriba de ti lo vistes tan grande tan encima de ti mira nomás te amo diosa me dice Sofi Castro la señora tres surpipiris hija pues que creen mamita vengo a platicarles hija tresurotes papazotes chacalones y mis mujeres enganchadas hijo les voy a decir hijo porque enganchadas mira este pinche Adriana García hijo ya me está diciendo que igualita tengo problemas de identidad hijo si papitos les voy a confesar mira aquí esta otra ojete shusha todas todas prófuga de izazaga tú la turca porque la milca ni tiorca caramba prófuga de izazaga seguramente estas hijas de su madre son de una decencia esperense hija estoy bien sacada de onda hija fíjense que me habló mi mamá hija porque ahí como ven mamitas la chicuela saquen la chicuela per sánchez sáquense a la chingada échate a la mamá y dame cien pesitos mira nomás hijos que hocico tan feo tienen papitos manu mojito ay que doña trechus ni que nada luego luego ay si que no se que que quien sabe que hija traigo problemas de identidad hija porque están ahora en el regreso mamacitas todas están chingue y chingue hijas que si donatela carrá que si rafaela a ver sánchez que si no se que que quien sabe que hija porque mamitas a ver hijas de una vez quiero que sepan que mis mujeres enganchadas cuanto te quiero hijo gracias saludos papito laura vos o vete a la mira trisacif cuanto ay mira que tu si sabes papito trisacif mira nomás hijo nada más tu la conoces hijo que se ve que eres gente pípiris papito hijo te amo te quedo bien la faja colombiana claro que si desgraciado que tiene de malo hijos eres genial me encanta gracias papito Ana María Sánchez que bonito ponte tu peluca cual peluca estas hijas de la chingada todo lo quieren igual nomás no quieren crecer quieren lo mismo lo mismo lo mismo que feo hijos porque papitos porque papacitos mira este Adrián García deja de estar buscando pendejadas y déjame oír que a ver mormojito hay muchos piojos que dicen que no se que ah si ah están limpiando hijo a ver tres sur aviéntate de tu ronco pecho el hombre es como el oso entre más feo más hermoso y por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso el hombre es como el oso no se ve o más hermoso por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso ponte la peluca güera de antes sácate yo de antes ni me acuerdo fíjate estas hijas de la chingada ahora nada más trabaja uno para darles gusto hijas estas porque se quedan con lo mismo hija es como a poco no te cansas de sentarte en la misma todas las noches hija como hija que es eso mamita bárbara iden mira esta también esta si me hizo reír hijo que cante de nuevo el amanecer la tigresa del norte sáquense a la chingada a ver me va treasure hermosa más buena que el chuletón de primera mira gracias papito holas a todes treasure cuánto por el que güera de oso negro no puedo estar leyendo espérense tantito caramba que estoy con una confusión hijos porque de veras papitos todo todo está nalgas para arriba hijas figúrense hijas yo queriendo poner de mi parte abriéndoles es mi corazón sotote hijas y toda la gente peleándose cada día más majadera cuánto odio tienen en su corazón hijas por qué mamacitas por qué hijas no más porque no hago lo que tú dices hija estás pendeja hija no más porque te caí gorda estás pero bien pendeja hija como mamitas ay ya de por sí ya no tienen respeto por nada mamitas y luego una que está de regreso con todo esto hijas a huevo que la pe juan carlos hijo me está mandando papito juan carlos sereno papacito gracias nos vamos a dar unos sentanes hijo pronto papito espero que me las recibas hijo sí papito porque luego dicen que ay que ya está vieja que acaban de nacer que la turca porque la milca ni tiorca todas esas nalgas arriba nalgas moradas nalgas para abajo te amo saludos desde New York City el distrito financiero hijos ay allá de haber unos clientazos papacito ha de ser precioso llegar a Wall Street hijo ha de ser precioso llegar a Wall Street mira Ramiro Razo gracias para llegar ya entraron los que chinguen a su madre los haters esos pinches haters que es eso de haters hijo ay entonces que chingada madre vienen a hacer aquí si les caigo tan gorda hijo a ver papito por qué hijo por qué la gente le gusta sufrir tanto no es innecesario hijos larguense a ver otros programas hijo estamos en el yuyu o cómo se llama esto hijo youtube fíjense en hijos cantidad de programas por qué vienen a jorobar no te vayas no me voy mamacita no hija espérense es que estaba yo según pues yo tengo la ilusión de que me visite mi mamá hijas sí mamitas porque la familia es lo que nos hace bonitos en la vida hijas imagínense tener una madre hija yo todavía tengo la bendición de tener a mi madre hija es una señora preciosa no tienen una idea tan fina tantas cosas que me enseñó tan bonitas hija carla ripe ya ya ni chingas nomás te acuerdas tú pinche arturo rico qué bárbaro váyanse a chiflar a su flauta los minions y los haters y su chiflada flauta qué perra de ocho chichis claro que sí papacito con un corazón sote hijos ay hijos creo que ya me cayó la que me trajo al mundo literal mamitas mamacita mamacita aquí ahora sí llegó tu vida margara párate para recibir a tu madre querida ay dame de ver a no que no nos podemos agarrar verdad tres 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 de mi vida tres de mi amor por qué me dejaste en como alcalco abandonada ay jefa es que se me pone muy turulata jefa ya ve que luego se echa sus chingres y sus alipuses jefa jefa no venga a chingarme el programa estoy de regreso con cómo de que no voy a venir a chingarte el programa para eso soy tu madre y te chingas y te callas ay jefa no delante de la gente no sea cabrón nos están viendo nos están viendo jefa ay cabrón dicen ay cabrón ay cabrón el que se cogió a tu mamá culejo al cabrón larga vida para la la madre de la tres se ve bien fea paulina ay que jefa de quién está no sé jefa pero a ver jefa me vas a regañar de la quiere sentarte vamos porque si fíjate que tengo ay un problema a ver si me soba las patas mamacita ay por qué jefa delante de la que sedoso su pelo señora ay si creo que necesito que me des púntes mamacita todo ven todo ven excelente aurelina luna gracias mamacita oyes jefa que hija es que estoy viendo tu estudio mamacita qué bonita qué precioso bien mamacita te gusta jefa oye jefecita fíjate que te voy a decir que no es mío es de una amiguita es de una amiguita cuántos años tiene esta infeliz a ver cuántos años tienes jefa yo qué chingadas te importan mamacita faltaba soy más chica que tú y más guapa que tu chingada madre perdón no te metes con las mamacitas de las cabronas estoy viendo bandamax sácate a la verga granja bandamax cual lo quiera te lees granja no metes en la boca cállate los hicos hijo larga vida la tresun la mamá y mucha chevecha y mafe y chicharrón gerardo maturano la tresun por fin qué padre gracias papacito y ahora sí que te iba a decir que con mi puta madre eso para todos los que dicen que no tienes madre mamacita que no tengo madre vicky caridol y parton oye oye pero vengo porque me enteré que te tenían encerrada y que te hacían quien sabe qué tanto mamacita jefa estoy bien sacada de onda piensa me tuvieron ahí confinada en un sótano hija que fue el hijo de su madre mamá hay un desgraciado que me enamoré me engañó me engañó el infeliz me hizo firmar cosas jefa ya sabes que cuando una está enamorada hay una lo da todo cállate tú da las nalgas con cualquiera eres una cochina ay jefa no me regañes delante cállate nada más eso faltaba que me pillaran te aloca ay no la estoy tirando de aloca jefa pues si usted la mera mera mire no he mantenido toda mantuve a mis hermanos jefa le compré su casa jefa no se haga no se haga rosca y le hice casa a su comadre la de al lado que porque no tenía donde vivir viruta y capulina sáquense a la chingada los dos habla mal ay si no que esta no necesito tengo mi programa no te es jorobando la mira nomás la chicuela también chicuela tú hija de la fregada ay corre la hija de la fregada mira nada más mamita es putito también hija es que usted pasó una cosa por acá abajo bien feo es que mira jefa yo quiero que toda la gente hija ustedes creen que todas las hijas que somos artistas y que nos hemos fletado partiéndonos el culo para sacar a nuestra familia adelante y todavía venga mi mamá que a pedirme más ay mamacita más eso me faltaba que me echaras en cara todo lo que yo he hecho por ti a ver jefa no no te estoy es que porque eres así mamita preciosa cuando te enteraste que iba a salir en la película del indio fernández me hiciste es un pedo pues claro pues nada más saliste encuerada montando el caballo mamacita ay pues que tienes de malo eso es de artista hija claro que no después se te metieron los corujos en las nalgas y quien fue la que se los estuvo expulgando entre los piojos y los corujos de las nalgas mamacita ay que pues muy mis nalgas hija cual oyes mamá no me grites no me grites o te voy a voltear el tragameco de un madrazo nada más eso me faltaba que a las mamacitas les cantaran así el precio a ver aquí no se están preguntando quien fue el amante de memo del bosque que si fuiste estuvo que si fui yo a ver pues yo te ayude déjenla 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 a ver yo te ayude un poquito ay no te hagas pero después me dejaste ay memito del bosque te mando un beso hijo luego nos la ponemos papito no se hagan que tiene pobrecito ella ya tiene esposa ay pero es mi comadre vivica andrade te mando un beso hija que tiene de malo hija gracias a ellos hija y a otro que se llama eduardo marrón pero este es otro asunto hija cállate la boca que me tenían bien confinada y si sabiendas que yo que yo mantengo a la familia mamá imagínate mira para llevar la enracha a ser la reina miren ya ya quieren imagínense a mi mamacita hijos en comalcalco tabasco hijos todavía sus 95 hija cállate no estés diciendo mi edad oh bueno que tiene de malo jefa si yo tengo 72 y mire todavía hay tela de donde cortar hija cállense mira que no se está que el parvovirus infeliz ese asqueroso te hizo firmar cállate Luis Miguel Romero es ese desgraciado es ese desgraciado hija ese que me engañó mamá me engañó le entregué mi corazón hija le entregué toda la ropa acomodada hija le entregué todo rotulado el dinero me lo aventaba al piso porque tenía harto dinero harto dinero de verdad mamacita de verdad mucho dinero pinche huicho domingo era ese desgraciado como supiste mamá es que salió en la televisión y todo mamacita como sobreviviste al confinamiento ay cállate hijo que mira estuve muy ahí encerrada hijo y de pronto jugo de fruta sangre y suero hijo había uno que otro murciélago es que tú también hija de la fregada eres mi mamá no me fuiste ni a ver no me diste por perdida hija pues también mamacita esta me dejó ahí abandonada le lucerito cargó con su mamá y como le ha ido de bien diosito la ha bendecido en cambio tú te avergüenzas de mí te avergüenzas de mí ay por su como no me voy a avergonzar mamá es que de veras mira nomás que facha pareces de la calle hija como de la calle nomás eso me faltaba que me cantaras en frente de la gente todas estas cosas espérese no se apaya no se ponga así jefa me da pena con la gente te pusiste más buena que antes me dice ya viste jefa oye te inyectaste esas chichas no me inyecté nada jefa como crees que me voy a andar inyectando estás miedo que luego les reviente el culo en todos lados que pues por eso mamá no me estés gritaneando que tienes una voz bien chillona ay si ahora resulta mira nomás que porque eres mi mamá tengo que aguantarte cuanta chingadera sea mira nomás te he mantenido desde chica infeliz déjame decirte una cosa te pagué hasta a los amantes le hice la casa a tu comadre en comalcalco a todos mis hermanos no te hagas y ahí andabas acostándote con un viejo que no te hagas pues también tengo mi corazoncito ay tu corazoncito y tus verijas que me lo echaras en la cara ay te los echaron en la cara que no te hagas yo que dejé mi figura así tenía las cinturitas ay y por mi culpa pues si porque venías de cabeza con las patas salidas que horror esta todo lo ha hecho al revés ay si las nalgas moradas exactamente me dice mi ofán Carlos Mayorga salúdanos a Rolando Martínez es tu fan número uno salúdalo ay salud oye esta televisioncita para que es mamacita ay no se pero mira nos mandan unos recados mira dejaron las drogas quien las dejó hija pero en la nariz las dejó atoradas ay ya que lo sigo yo nada mas me siento ricas y famosas de Daniela Rosé chichis pa la banda ay mira que raras las Kardashian hija no somos las Kardashian nosotras si estudiamos bueno mas o menos de la jefa ay yo estudio corte y confección mamacita quien te quien mataba a los jaguares en la selva para hacerte tus bonitos modelos mamita ay jefa es que tu como buena tabasqueña eres toda una choca jefa ay la verdad es que si todo lo doy por mis hijos ay si a poco todo 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 jefa ay bueno como no la treasure es la hija de divine y walter mercado rarotongas sáquense que no se que estos nada mas te están ofendiendo nada mas te están ofendiendo para eso sigo apretadita como la santa cruz las catrachan hijo mira que si soy Guillermo del toro madre mía ya no acabaron yo no se con quien me están confundiendo creo que me están ofendiendo no mamá las hermanas Gil mira tan bonito que cantaban te acuerdas la mamá de la fe es tan difícil quererte la mamá de la fe y verdad hija saca las pachonas vénse en el hocico hijos oyes mamita dime una cosa aquí delante de la fe a ver mamá porque te avergüenza que soy cantante y artista hija y también tengo que hacer el otro rubro tu me enseñaste pues si mamacita pero yo tenías que ser modelo con esta pinche voz que tiene de dios sabe que chingados como crees que vas a triunfar en la vida y más a tu edad querida que vamos a hacer tienes marido actualmente ahí está está sola 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 como tantas que están mamacita yo te hubiera conseguido un buen partido algo no sé sola 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 como tantas como tantas que hay mamacita qué bonito hija es que llegando a tu edad no te puedes dar el lujo ve a Rosagloria Chagoyán no me la toques porque es mi comadre lo que te pasa si ella agarró un buen clientazo ve nada más es un productor le haces todo mira esto hijo de la chingada de veras que Aaron Oliva Lila y Gilda Dene que dijo hijo de la chingada Eva Esther sácate a la fregada a ver mamita dime una cosa hija es que porque siempre las hijas que salimos un poco pues un poco alborotadonas hija ya sabes que somos rebeconas hija porque tiene uno que mantener al papá la mamá y a cuanto pinche hermano baquetón tres carreras tiene este pendejo y no sea una vida de medio pelo mamá por favor que somos mujeres ay somos mujeres hija somos pendejas ¿o qué? así nos educaron mamita ay sí mira nomás por mujer tiene uno que ser pendeja ¿o qué? hasta Almodóvar lo dijo las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas mamita por pendejas hija porque ahora resulta ni las telas parisinas ya son totalmente miscalco ya vistes nos diste Ferre Villa mira nomás hijo la chimoltrufia y su mamá cállense en el hocico que estoy bien encabronada estamos en una confrontación familiar carambas pinches metiches pinches metiches ya vieron hija oye mamá tresur con esas pechugas anunciabas bachoco hija bachoco por los huevos ay nomás esto me faltaba que me dijera que tengo huevos no jefa es que están preguntando que esas chichototas jefa pues así somos las chicas de Comalcalco Tabasco mamita ay ya viste que la mamá de la tresur atendía en el bar de Shrek 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 ven aquí nada más eso me faltaba que me dejaron como loca estúpida aquí yo que viví viví de Comalcalco lo dejé todo por venir a la gran ciudad mamá es que te han de haber visto la cara de la princesa Fiona mamá nada más pon las manos no pon las manos no porque me vas a pegar con el cable de la plancha mamá no me importa caramba no me estés gritando a ver la otra y en la boca por andarle gritando a su madre no mejor no no mira pin flamingo hija presenten al chacal colombiano hoy es mojito verdad hijo quieres venir a saludar hijo te están saludando hagan un les no seas cochino jimena de la macorra quien es esa hijo que señora jefa no se espante que tiene pues es el productor de aquí que no se que hija mamacita este no es jotito mamita ay que tiene de malo que pasa no se haga la payasa aquí estamos en pro de la diversidad no se haga la payasa porque la corro a chingadazos aunque sea mi mamá ay ya más eso me faltaba yo que culpa tengo oye papacito no sabes despuntar pelo tú que eres jotito ay que clichesuda madre presión ay pues allá en mi pueblo las jotitas como tú hacen vestuario cortan pelito ya están preguntando que si eres cacoqueco no carambas no hijo no no las dejo las dejo no las dejo las dejo pues las dejo como veas que no te vayas esta risa y risa y risa no se hablan con caco si nos hablamos con caco hijo claro que si también está espantada hijo abajo de una cama hijo quien es caco que coma más y es uno que trabajaba con huicho no si no sabes que le rompieron una costilla hija y si se la rompieron la si la pinche huicho domínguez le rompió una costilla un día que la agarró en sus cinco minutos que era diario hija y que le rompieron hubieras avistado mamito ¿para qué hija? para partirle su madre ya ves que yo tengo fuerza de hombre mamita es verdad que la rorra es la hermana de la mamá de la chumel diles la verdad jefa de donde saliste porque estás muy exótica mira milton sumel daniel brito hija todos en el mismo tono caramba a ver que dicen aquí nuestra maestra de matices quien es hija de matices a ver que todo en el mismo tono pues sí papito puras rubias de oso negro la madre y la hija y la nieta rubia es como tu hijo mamacita ay cállate los hijos es como adotada cállate es como mi dieguito luna en el premio mayor hija cállate la boca oye pero no se avergonzaba de ti ese pinche dieguito mamacita dime la verdad mamita porque yo veo sus películas y si no para ya no verlo se sigue avergonzando hija se sigue avergonzando porque soy su madre y porque soy de extracto humilde ahora me entiendes ahora me entiendes eh lo que tiene que pasar una madre por los hijos ay que tú tú has pasado pero por todas las camas jefa se nota luego luego hija te has sentado pero rete fuerte hija como no mamita harto sentón como no pero diosito te va a castigar ay si si me va a castigar con esta madre que un día me voy a morir y vas a ver vas a decir que fue de mi madrecita entonces vas a llorar a los pies de mi tumba y yo me voy a despertar y te voy a decir ándale culera ándale culera ayayay que sufra ya viste es por perra te están diciendo gordolfo gelatino gordolfo gelatino hijo de quien es este guillermo alquilar voy a mandarle darle unas caricias quien es el papá de la tres sur confiesa cochina cochina un petrolera muy importante de comalcalco tabasco ay mamá a ver háblanos estamos aquí con un pedo todas somos de tabasco hija por qué mamita a ver por qué hija pues porque yo era señorita claro estaba cerradita así como la señal de la tres mamita por supuesto manuqueco 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 las dos se han sentado retiarto la más apretada se caga caminando este cuau pero qué bonito lexico tienes mamacito qué bonito verdad besos y escarchas besos y escarchas te mandamos un beso hija hasta venezuela mamacita hasta venezuela qué bonito es verdad hija ay tan correcto vamos para allá no te preocupes estamos a veinte minutos hija pero espérate mis besos y escarchas no te preocupes señora tres loco 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 que el papá es porfirio días hija por supuesto que no tampoco soy tan grande la cero castro es hija del peje hija no empiecen aquí no vamos a hablar no vamos a hablar no vamos a hablar manuqueco tu hijo estudió fotografía hija ay si hija como sabes mamita tengo un hijo y también hace música hija ay si con los chinos tan bonitos que le salió mamita te parece a su abuelo ay si a su abuelo no te hagas no te hagas a ver quién era el abuelo ya te lo he dicho un productor así de 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 petróleo ay todas quieren un lesbian por queca mira señora tresor usted fue amiga de carlos pellicera hija de gente pipiris mira aquí mira aquí el 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 cuauhtémito salas ni el papá de lázaro cárdenas mamita el mero 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 mamita antes de que expropiaran el petróleo espérate hija algo nos están tienes que estás haciendo cochina mira tresor tu mamá se parece a la úrsula ursula la de la sirenita ay no sé hija que ursula hay otra hija ursula pratt ay esa era lesbiana hija ya ves como si le tienes miedo manuqueco manuqueco mira manuque hija que bonito 7777 que bonito eso el papá era rené franco no 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 yo tengo para los momentos llevadas hija la tigre ya a ver a ver espérense hijas espérense mamita mirad dinos la verdad jefa a qué viniste porque tú nada más me buscas cuando necesitas algo de mí por qué yo como tu madre para estar cerca de ti pues siempre con la consigna de que eres mi madre me pasas a dar en la madre hija porque tu carrera hay que levantarla mamacita ay mi carrera hay que levantar cuando te he importado infeliz siempre siempre ay sí tresor mándame un saludo soy de guayaquil de ecuador andrés martínez te mando un beso hijo quien nos cooperó hijo anamaria sánchez mamacita hija el papá es chabelo viste señora treasure parece pedro picapierra pedro picapierra tu chingada madre pinche que nada más no los mando a chingar a su madre porque soy gente decente mamacita que si no me los paraban siempre ay no espérate como no mira me está subiendo la presión jefa cálmate hasta podemos parecer como la nana nice y su mamá hija la nana nice no era la nana nice ay pues más o menos la nana nice y su mamá verdad hija como se llama la nana nice ay bueno la esa que no se que esa que quien sabe que hija a ver imagínate la nana nice la nana nice verdad hija y su mamá que estaba bien fundida igual temera hija miren ahí está ponnos una musiquita y aparece en shrek cuando era humano cállense en el cosito ese cuau timo ya te voy a quemar las patas maldito desgraciado vas a ver como cuau timo que le quemaron las patas los pies es verdad oye jefa no te gustaría que me ganara un grammy hija ay señorita justamente que está la premiación ay imagínate que llegara yo ya va a amanecer que me importa hay que trabajar que me importa ay cántame una romántica mamacita esta la de encontrarnos tu y yo como el río por favor mamacita encontrarnos tu y yo o si fuera decírtelo porque un papá no podría inventártelo yo no sé vivir sin ti eso me recuerda a tu papá mamacita quien era mi papá dímelo que se fue en el barco ya no regresó ¿cuál barco mamita? yo te digo hija de su pinche madre lo mejor es la Magda Rodríguez mamacita Magda Rodríguez viste es mamita munra y repetillo a ver Tresur Tresur me recuerda a Zaza Zagabor a ver que van corriendo hijo no es Ángela Merkel con celulitis hija y casi su pinche madre la señora Tresur es Magda Rodríguez y si mamita pues por eso te quiero producir un programa mamacita bueno hija a ver ya estás apalabrada hija ya por supuesto ya tengo a la a la este guapita este Galilea Montijo no 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 esa está muy vulgar ay déjala es mi hermana hija no pero la dama del buen decir ay talinda talinda preciosa imagínate tú y ella así tres generaciones juntas mamacita ay si mira nomás y tú a poco tú también eres artista jefa no pero te puedo conseguir una dama jovencita ay me puedo pues tú andas muy conseguidora de damas pues a qué te dedicas tú mira nomás ay pues a regente digo a conseguir nuevos valores mamacita que se encuerden sáquense nadie se va a encuerar aquí ay si ay si George si llegas no es apto no está eh qué dicen hija ya se están peleando hijas gran programa muchos views y no sé qué hija besotes a ustedes mamacitas hijo besos y escarchas si vieras esta muchachita hija qué mamita tiene carita de bruja hija de verdad ya 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 chisos y todo mamita cállate hija que además es una perfecta artista porque tiene su programa en Venezuela mamita que la la de tus discos de bolerazos hija nada más se vendieron cinco copias y ves que culo dejate tu pinche madre ay hija pero cuánto el servicio y qué incluye ay si la tendrás muy grande ni la bando ajeno te alcanza infeliz a ver a ver a ver cómo que te están pagando por el servicio mamita nada jefa la gente nos coopera ¿verdad hijo? pero ¿cuánto por el servicio? ¿tú crees que soy pendeja? ya viste pues bueno ¿qué tienes jefa? siempre te acabo dando dinero me dejas en la ruina caramba eh no pues está bien mamacita te voy a vender a ver ¿de quién quieres hablar mal hija? de yo yo nunca he hablado mal de nadie mamacita a ver y mal de Alex Caffey si quiere podemos hablar mal de Alex Caffey de la cacariza del presidente para que amanezcamos muertas mañana no mamacita lo hagas de eso no la vestida de Rafaela Carrá cállate el pinche hocico ¿de quién más podemos hablar mal? de de la super zurrada ¿de quién más hija? ay no te hablas tanto mal de pobre gente imagínate hija tu mamá se parece a Regina Orozco ya ves mamá eso sí eso sí porque es muy talentosa ella malice malice mis vidas adoran tresuriando con la tresuri ese es de otra por tu ayayay ayayay la Caffey la Cocococo ni son esas hijas por más que no no doy hija es que conociste cada gentuza mamacita ay hija pues es que yo no sé estaba enamorada pues sí mamacita pero si me hubieras hecho caso desde chiquita eh ay ahora resulta si te vi que te fuiste es con el viejo ese no te hagas pero que necesitábamos de comer necesitaba darte de comer mamacita luego luego mira saludos desde el Closet TV Colombia ay mi luego nos la ponemos hijo acabense al cutis antes que otra cosa quiero mandarle un saludo a la güera Yolanda hija a Yolandita te mandamos un beso güera que chinguen a su madre todos y caí eso Yolandita Andrade yo también te mando besitos Yolanda Bernali cállate ah pero me pensé que allá en la calle no Yolanda Andrade es mi ya sabes no como crees hay un rayo cállatele chico es que luego me llegó a mis oídos que también me ha practicado con Lucía Leticia era mi vecina cállate no la men Lucía Le dicen que Lucía Le tú crees andan diciendo comadre que tú y yo que no sé qué ay yo que yo no te entiendo nada llegó a mis oídos ay mira mi querido mi querido Contreras te quiero tanto mi tres gracias su padre de la tres que no sé qué paquita la del barrio señora Tresur que no se haga que mi papá es el perro guayo por mí por supuesto que no lo que pasa es que él se dedicaba a transportar sí era guachicolero tu padre era un guachicolero ay 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 hija píjate nomás hija pero Diosito todo lo perdona eso sí mamacita así que mira si robó hija pues nada más rézale cántale el otorrino laringólogo hija ay échate está bien bonita el otorrino laringólogo el otorrino del proctálogo qué bonita cállense en el hocico oye espérate hija para darle remate a esto hija porque quiero compartir para que chíngense al guicho ya está chingado solo hijo es que jefa quiero decirle a toda la gente que es bonito tener a la familia mira guachicoleabas la leche hija se acostó hasta con fidel si es cierto mamá uno hace todo por los hijos ay si que por los por puta no hija no te atrevas que voy a reventar el tragameco si le vuelves a hablar de esa manera pinche escuincla ya rodríguez verdad hija ay ya gracias mamá gracias mamita gracias hija gracias gracias mamita pero a ver quiero que sepa la gente hija que chueca derecha culera y mierda que eres pero eres mi madre pinche escuincla oh bueno pues esta aquí la tres sur veinte veinte y a nos vamos a la caber hija evelin la puente que es mi no la tres sur grande y una servidora la tres sur veinte veinte Todo el mundo está alborotado, me invitaron a esta fiesta, todo el mundo está alborotado, la pareja tiene el diapero, el diente, el diapero. Dile que le encargo tres taquitos de canasta, chicharrón prensado, frijol y papa, ah, y mi refresco de mango de marca conocida. ¿Qué? Ah, perdón, perdón, señores televidentes. En el capítulo anterior, vimos como Leonora y Brandon nuevamente se convirtieron en asesinos por causa de un terrible accidente. Y así, Matalina Bill, la famosa asesina de la televisión mexicana, logra al fin hacer los cómplices de su red de maldad, sangre y confabulación. Veamos qué les depara el destino a estos delincuentes, víctimas del chanfle. ¡Señora! ¡Dios nos va a castigar! ¡Somos unos asesinos! ¡Vamos a arder en el infierno! ¡Nos vamos a quemar en el círculo de Dante! ¡Ya, bomboncito, tranquilízame, bombón! ¡Bombón! ¡Tranquilízate! Basta con que venda una de las joyas que me has regalado y podemos comprar una indulgencia y así nos perdonan nuestros pecados. Además, las vi de oferta en el país de Batman. ¿De Batman? Sí, en el Vaticano. ¡Ay, ya lo entendí! ¡Basta, par de perezosos mentales! Supuse que ya estaban entrenados para matar, pero me doy cuenta que no. Siguen siendo los mismos. Tú, Leonora Minuera, una provinciana venida más, llena de cargos de conciencia. Y tú, Brandon Rico, que todo lo resuelves con la DEA. ¿Con la DEA? ¡Con la DEA bajo! ¡Cómo se nota que su vida fue hiria fiecta! No les permite ver más allá de una simple bragueta. Ahora resulta que con una simple indulgencia se borran tus pecados. Así seas el asesino más fuerte y bajo de este planeta. ¡Cómo aborrezco el día en que usted asesinó a su marido envenenándolo con el jugo de naranja! Para así quedarse con la herencia con los laboratorios Larville. ¡Es usted la jefa de la manada! ¡Una loba! ¡Ay, cállate, pinche gorda, que suenas como telenovela de los ochentas! Y tú, Brandon Rico, stripper acompañante, eres una masa de músculos, como la masa que no tiene memoria. Y si aún te conservo, es porque me recuerdas a mi hijo, el menor Alejandro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ale, ale, ale, alejandro! Pero sí, te lo perdí en el último sabotaje que hice a mi avión privado. Oye, Bomboncito, yo creo que esta sí es un asesino en serio. Y eso que no sabe su secreto. Mira, no me digas, en realidad esta mujer sí es un hombre, ¿verdad? Ya lo decía yo, con razón en su ojo tiene una forma de mirar muy ruda. Y esa voz que tiene es como la voz de... la voz que acaricia de Enrique Rocha o de César Ébora. Y los pies, los pies son igualitos a los de Pedro Picapiedra. ¡Ya me llenaron los pies de Picapiedra! ¡Perdón! Ya me llenaron el tarro de piedritas. Ahora sí, a ustedes están bajo mis órdenes. Le tirita la flecha van a matar a quien yo diga. Y de la manera que yo ordene. ¡No! ¡No, señora! ¡No me quiero convertir en una muñeca de la mafia! ¡No quiero ser mujer asesina! Voy a hablar de denuncia, ciudadana. Ahora resulta, ¿desde cuándo los cadáveres hablan? Hasta aquí llegó su tren par de imbéciles. Ustedes están metidos en esta mierda tanto como yo. ¡No, señora! Para tu información, mi querido Brandon Rico. Lo que tú haces se llama prostitución. Es una falta administrativa castigada por la ley. Ya ves que está de moda. Ahora hasta su canción tienen... ¡Prostipirugolfo! ¡Prostipirugolfo! ¡Prostiprostiprostipirugolfo! ¡Perdón! ¡Basta! Están contaminando de su cultura básica y popular. Ahora sí se los cargó la chingada. ¡No! ¡No, señora! ¡Brandon! ¡Pronto! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! Vamos a teletransportarlos a la comisaría con la policía. ¡Sí, con tus poderes sobrenaturales, Mumu! ¡Vámonos ya en chinga! ¡Ay, chingada! ¡Ay, chingada! ¡Bumoncito! ¡Me siento un poco extraño, Bumoncito! ¡Yo también! ¡Como que algo no me entra! ¡Ay, pronto, Brandon! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡A la comisaría de policía! ¡Ah! 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 ¡Qué barbaridad! Olvidé por completo que esta pinche gorda tiene poderes. ¡Es como Hermelinda, linda! Pero no van a acabar conmigo. Voy a desviar la investigación. Compraré conciencias. Aplastaré como cucarachas a quien me quiera arrestar Por algo soy Matalina Bill La famosa asesina de la televisión mexicana Y comenzaré por ese maldito locutor Que su timbre de voz me da irisipela Eras bonito Oh, me han disparado He muerto Que pena Otro terrible accidente Pero señores televidentes, yo soy inocente Recuerden que yo, Matalina Bill La famosa asesina de la televisión mexicana No tengo la culpa de que la gente se muera Ay, mis amores En el momento en el que como hoy Ya es domingo Ya preparé la semana Ya casi, casi es como la recta final Bueno, es el fin de semana Pero comienza una semana para ustedes Seguramente ustedes estaban fiesteando Nosotros divirtiéndonos Para divertirlos a ustedes Dije puras pendejadas Pero me emociona tanto Porque en este Viva la Vogue en Vivo Como siempre me acompaña Mi querido Y estimado Y amoroso talento Carlos Bieleto Me invitaron a esta fiesta Todo el mundo está alborotado A ver si lo traigo prendido Si lo traigo prendido Siéntate hermanísima Vamos de vuelta para abajo Vamos de vuelta para abajo ¿Qué pasó con el Brandon? Fíjate que hace rato platicábamos Mientras estábamos Transcurría y me cambiaba Platicábamos del Brandon Que será del Que lo extrañamos ¿Verdad? Sí, pero pues Ya se lo hemos dicho Hasta el cansancio Lo que pasa es que No le gustan las redes No le gustan las redes Me reí muchísimo Alejandra Felicidades Arturo Rico Muchas gracias Mi cielo Mi querido Leonardo Gracias Que Dios los bendiga A ambos grandes Maricolín Te amamos Vogue Cada día te ves mejor Ay gracias Mi cielo Pasaron Urbina Urbina gracias Te amo Cita citadina Bravo mi cielo Gracias hermanísima El día de hoy Ha sido muy emocionante Porque como bien saben Retomo estos personajes Carlitos está Aquí en este barco Que además Este Realmente Hacemos este trabajo Como ya lo platicamos El jueves pasado Hermana Ya no es un trabajo Para por la pandemia Ya es un show Que Que me encanta Que les estemos presentando Al público Sí, claro Aparte nos divertimos Estamos todos en contacto Y ayayay Y ayayay Caramba Hermana Recuerden Darle like Suscribirse Y compartir Gerardo Maturano Me encanta Aplausos Aplausos Johnny G Muchas felicidades Muchas gracias Queridísimo Cuenten la anécdota De cómo se conocieron Ustedes dos Ay muy simpática Hace 20 Hermana ya Bueno yo te vi La primera vez La primera vez que vi La bogue Bueno ya sabía Fue en un programa Con este El de las noticias ¿Cómo se llama? El de la botana El de la Ah Pepillo Estaban promocionando Las criadas De repente Estaban haciendo Y salió la bogue Esta señora Porque se hablaba de patas Y así Y todo Y yo decía Que bárbara Y ya unos añitos después Ya coincidimos Ahí con las vampiros Cállate Que yo llego Ahí si los Fíjate que esto Que estás mencionando Fue un año antes De que nos conociéramos Físicamente Exactamente Porque Ya después Yo llego a trabajar Con las hermanas vampiro Y había un elenco nuevo Había tres muchachos Guapos Incluidos Carlos Bueno Guapo de hombre Pues Se ve fabulosa de mujer Pero tres chavos Que eran Elías 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 Oscar 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 Ibarra Las dos bugas Y tú Y yo dije Oye estos guapos Tú pues Yo pensaba que eran Los novios de algunas de estas Porque yo las veía Muy queen No Eran otras tres drag queens Me quise morir Me quiero morir Y la verdad es que Hicimos amistad Y yo creo que A mi comadre Le conmovía yo tanto Les mando un abrazote A Walter Mercado Y a Shanique Eres un cabrón Luis Luis Te vamos a bufar cabrón Vas a ver cabrón Qué delita chera Qué delita chera Gracias por hacernos los domingos Gracias Eugenio Boker Y cuéntanos la anécdota Acabas de llegar malvado Te iba a dar las gracias Que bienvenido Pero estamos aquí platicando Entonces resulta Que nos hicimos amistad Y me daba Yo creo que le daba yo tristeza A mi hermana Porque me voy a salir Tan peda Que le decía yo Te doy un ride En la madrota La otra Bueno Pero yo lo quería Porque ya ves que yo soy De esas que llevan Hasta tu casa Pues no Aquí me bajo Aquí rompiendo Récord de audiencia Gracias Aquí me bajo Y yo ¿Por qué te bajas aquí? Te llevo a tu casa Pinche Carlos Carnal Pero es que mira Yo era como la Como la rorra ¿No? Era Que la mañana Uno agarra a los mejores clientes Y esta Imagínense Hace 20 años Ahorita es un guapo Pero hace 20 años Era un papazote Y con Porque ibas de shorts Cabrón Porque como Tenía las piernas del millón O sea Me gustaba andar de shorts Los amo Mi Carlitos Mi Ale Gracias Mi George Villega Eugenio Boker Braniff Es que acá en España Apenas vamos despertando Diosa hermosa Ay gracias Guapo Saludos Aaron Olivas Insisto en que debes de hacer guiones Porque tienes unas puntadas Muy simpáticas Échate los besos Y escarchas Dios los bendiga Necesitamos de ustedes Son el dúo de la victoria Alejandra Eres un orgasmo Para el fin de semana Amo Tu programa Violeto Se ve Como la tigresa Con pelo Barbie Plateada Saludos Desde Wellington Nueva Zelanda Ah mira Que mira Que bonita Te ves Pachi Chapo Y te amo Y hijas de la chingada Basta Hoy estuvieron Extremadamente cómicas Quien nos dice Arturo Rico No Ay gracias Mi cielo Que lindos Mis amores Recuerden Todo este asunto Denle like Suscribirse Compartan Se agradece Sus donativos Cooperaciones Paso el sombrero Yo si No me da vergüenza Pasarlo Porque es un trabajo Que hacemos Con todo nuestro corazón Y bueno Y bueno In the meantime Además ya se va a quedar Forever And ever Que esa es la fortuna Hermana Ya no tenemos Que irle a pedir La chicha Bueno Si Si nos las vamos a cambiar Bieleto Con ese maquillaje Te ves muy guapa Dice Pasaron Urbina Pero es burla Verdad No O sea Perra No Porque mira Me dice la cara Así Bogue Te amo Y Carlos Por supuesto Al maestro Mojitos Super talentosos Gracias Mi querido Aaron Oliva Rock Lemon Que decía Allá arriba El guapísimo Bieleto Yo quiero que hagas Un sketch De la lady Tacos De canasta Cuando le quitaron Sus tacos Oye Si vamos a hacer uno Si vamos a hacer uno Pero en denuncia Fíjate que acabo de ver Una cosa Ya que toca Antes de irnos Porque estamos Como de suerte Y de plácemes Estoy contenta Este Vi una noticia Hermana En donde decían Que ya Lady Tacos De canasta Ya va a tener Gracias Ya hermana Que te gustó el show Que ya va a tener Su lugar En Para vender tacos Entonces De pronto dije Que bueno Pero que malo Que tengan que suscitarse Estas cosas Para que le den su lugar A la gente Pero bueno Ya Pero si haríamos uno Pero en consigna Porque ya somos Contestatarias ¿Verdad teacher? No claro Ay si No pero justamente De eso Tratan este tipo De comedia Si La realidad es que si Mis amores Entonces Insisto mucho En que De hecho Este espacio Este foro Para que todos Para que todos De veras Y aquí Vemos como Mediamos El otro día Nos pasó Una situación Muy extraña Con un compañerito Que lo sorprendimos Este Diciendo cosas De nosotros Este Y no sabía Donde meterse Mi covadre No te preocupes Te amamos Pero lo bueno Es que es lo bueno De tener la interacción Con el público Insisto La diferencia La única diferencia Entre la televisión Y esto Es que en la televisión No hablamos con ustedes Y aquí si hablamos Por supuesto Que la matatena No se ha ido Nadie se ha ido Mis amores Ya Pasen el contacto Para que la Para que la inviten Al programa ¿Tú tienes el contacto A mi cielo? ¿O Quien dijo George Villegas Vogue Tú vas de oficial Al que bañen Tú vas De la oficial A la que Ay La ensucian Es que no vi el video Nos enteramos el jueves ¿Verdad teacher? Pero Yo no entiendo Ah bueno Así También hay gente Que no sabe Qué pasó Y nosotras Nos quedamos Igual que tú Ahorita El jueves Resulta que Lady Tacos De Canasta Se fue a trabajar As usual Y resulta Que llegaron Unos policías A agredirla Porque No se puede vender En el centro Y le quitaron La canasta Le quitaron La bicicleta Y le hicieron Un escándalo feo Hermana Que tuvieron Para su desgracia De los policías Grabaron Alguien Grabó La situación Nadie Realmente Fue Yo creo que En una hora De la media tarde Noche ¿No teacher? Porque Estábamos en pleno Programa Cuando nos dicen Justicia Para Lady Tacos De Canasta Porque le hicieron Lo que te acabo De describir Y resulta Y resulta Que bueno Ya después Si vi las redes Estaban invadidas De toda esta Denuncia Y la gente Levantando la voz Y ya después Ya sucede Lo que te estoy diciendo Que ya le van A dar un espacio Para que venda Sus tacos Que me parece genial Pero que mal Que tengan que pasar Estas cosas Hermana Para que Para que le den Su lugar a la gente No voy a aguantar Yo si vi la nota No por la gente Que este Para Incluso Algunos de la delegación De Miguel Hidalgo Yo aquí en Chismote Ay no está bien Presumieron De cuantos carritos Este De tamales De tacos Habían confiscado En la semana Como si fuera un orgullo Dejar a tanta gente Sin trabajo Mis amores Y a los que de verdad Tienen que poner así Bajo Ay no pues pobre Viene del pueblo Ay perdón Este La cooperación Entonces Pues si estamos Muy cabrones En serio Es que eso es algo Que no tenemos Como dimensionado Estamos viviendo Unos momentos De cambios Difíciles Caóticos Que de veras Por eso En algún momento Les cuento Es que ahorita Que ya regresó La treasure Carlitos Porque ves que dice Mis mujeres enganchadas Y una Y me hicieron La pregunta ¿Por qué mujeres enganchadas? Porque ahorita Las mujeres Hombres Todos estamos Enganchados A algo Que no vale la pena Como son las redes Como son Noticias fakes Como son nuestros propios Demonios Estados de ánimos Por estar encerradas Sí claro Porque ni para Donde hacerte Y cosas que de pronto No entiendes Que dices No mira Cool Y ni para Donde hacerte La verdad Entonces Tanta gente Que está encerrada Imagínate aguantar Un golpeador No y además Hermana Cuando Cuando tú vives Por ejemplo En este caso Mi comadre Que vive De vender sus tacos De pronto ya Insisto Hay que Por De verdad O sea Estamos viviendo Una situación Sumamente difícil Y en serio Que todavía Se 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 regoden En este asunto De que quitamos Siete carros Sandwicheros O sea Dejaron a siete Familias Como cincuenta Ah como cincuenta Fíjate Entonces Dices Oye Ya Este De verdad Insisto No es por Queja Ni de ciudadanía Porque además Ni es el foro Ni es el lugar Pero si podemos hacerlo Entonces mis amores Pongámonos las pilas Ayudémonos Entre todas Entre ti De estadis Tú de ustedes Mana Gracias Por colaborarnos Inviten a la lady Tacos de Cananza La vamos a invitar La vamos a invitar Ya de mate Acepta mi solicitud En face Te dice Neder Alexander García Es que estamos aquí Como Después de cinco mil Personas No puedes Este Pero sin embargo Me siguen llegando Solicitudes Eso es muy extraño Pero pueden seguirte ¿No? Pueden seguirte Pues si Pero entonces ya tengo Cinco mil No se que Cinco mil No perdón No es por así Recuerden seguirnos En triple Doble Alejandra Vogue Punto com En donde no Nada más Tenemos sketches Tenemos noticias Es un portal De entretenimiento En donde Sabes También voy a empezar A subir los videos ¿Me permites hermana? Hermana Tus videos De María la Grande Que por cierto No sé por qué traigo El issue Desde que ahorita Que es que su nueva normalidad Y no sé qué Y me imaginaba Mi hermana en Florencia Vestida de María Félix Así con tu perro Blanco encima Pero en la tarde Hermana No en la noche En la tarde Porque ahora ya ves Que ahorita lo quiero La peda es en la tarde ¿No? La peda es en la tarde Ale hermosa ¿Cómo fue que decidiste Regresar a la treasure? Me gustaría saber Pues simplemente Por este taller Que como lo hemos Platicado mucho Carlos Y desde hace años Pues tomas lo que es tuyo Pero sin Sin la maldad De hacerlo Y en esto Ahí si Manu No me dejará mentir El maestro Mojito Que han sido Todo esto orgánico Hermana Ha sido de que Vamos a maquillarnos Y vamos a regresar a Talina Vamos a maquillarnos Y vamos a inventarnos Es como por ejemplo Que yo Gracias mi querida Guía hermana Gracias el canal fabuloso Yo quiero que traigas A tu A este personaje Tan formidable hermana El de la El de Eva Morales Sí Eva Morales era ¿no? No me acuerdo Bueno yo me acuerdo Es que Ese tipo de cosas Sobre todo Sabes que Tenemos Todo un abanico Hermana Por años Ahora si que Alguien le aprendí Las tablas En el cabarete Mira Así Mis amores Queremos ver a Eva La enfermera Ya ves Ya ves Ya ves Vogue eres la más hermosa Y mi heroína En momentos difíciles Te veo y todo Ay gracias Mi cielo Mis amores Ya nos vamos a ir Oscar González Perdóname mi amor Que de pronto Mira porque Por poner atención Y decirles cosas Ay por poner atención La vieja con las chichis De fuera Planeas revivir a Sonia Les juro que sí Todo tiene un proceso Así como Talina Como la Treasure Porque la Treasure ya La pudimos revivir Hasta la nueva normalidad Hermana Pues si no Vieleto Que traiga Ajá Oye Dijo que le mandaron besos A su marido Pero no vi a quien Perdón A ver Le mando besos A Rubén O algo así A ver Está la Está la nerviosa Verdad Osvaldo Patrán Hermana Te queremos Cochina Estás muy nerviosa Saludos a Tlaxcala Mi Tavo Chávez Mis amores Este vuelta Ah ya poco estoy de vuelta Vengo de hueva No pues agarre un vestidito Así Oye que bonito Coorte y todo ¿Verdad? Como Valenciaga Es como Valenciaga Pero para cuando Terry Holiday va a estar Este próximo jueves Es Veinti ¿Qué teacher? Veintiséis Veintiséis ¿Verdad? No Veintisiete Sí Jueves veintisiete Va a estar Muchachas Les mando un beso Felicidades Me la pasé muy divertida Qué bueno mi querida Si eso justamente Diera preguntar ¿Quién ganó La ESA O cómo quedó Ah que nos ayudan a quitarnos A la gentuza gata Mis tielas Amo a Terry ¿Qué? Me gusta esto Che gente Ay sí Pero además Ana Netrev Ay sí Y Cecilia Bartilotti También Bartoli Bartoli ¿No? Uy muy elevado Te digo que son gente Me encanta Me encanta Les vamos a hacer unos sketches De operativo Y van a ver Que te acuerdas Bueno ya una vez en uno Incluimos La traviata ¿No? Sí sí claro Y bueno Tú hiciste en uno Carmen También Sí La de la monedita La de la cadenita Este Mis confesiones de Madame Son los jueves A ver ¿Qué decía por IT-Sher? Porque nos preguntaron Algo con respecto ¿Qué es la historia con Octavio? ¿Historia con Octavio? ¿De con Pucca? Pues es que Puso otro compañero más ¿No? ¿O cómo? Bueno yo no sé Yo mira No Tienes razón Un día lo haré Pero no tiene caso ¿Eh? Porque era ¿Sabes con qué me quedó? Era un buen compañero Como dices Y además Es que a la distancia Después de muchos años Con Carlos No me he dejado de ver O sea Hemos estado trabajando Y en algún momento De la vida Carlos Que conoce Mis Eh Que conoce Mis saltos Bajos Medianos Cortos Y arriba Y abajo En algún momento Sabe cuando Sabe cuando Ya Octavio Ya no estaba En mi vida En mi corazón Y que lo quiero de cuate Y que le mando un beso Y que me encantaría Saber de él Y que en algún momento Carlos y yo Platicábamos ¿Qué será de él? Porque cómo nos cagábamos De la risa con él Era muy divertido Entonces pensábamos Que un día Buscarlo Para hacer un show Ni siquiera Para que hermana Ahora sí que haga su vida Y nosotros la nuestra Pero para que viniera A hacernos reír Porque es muy simpático Todos los personajes Que se echaba La verdad Muy muy divertido La verdad Le joteaba muy rico Le joteaba muy sabroso La ópera La reina del Nilo Se presenta Para un sketch Se presta Que tú Yo Ahí la vieja Pero yo pintaba En así Pero ya no se puede Uno pintar de negro Ah no O sea si quieres interpretar A una persona negra Ya no te puedes Maquillar de negro Porque ya es un acto De racismo O sea ya si quieres Interpretar a Ida O Telo O algún personaje Negro Ya no este Negro si se dice ¿Verdad? Ah ya oíste Que somos la Rocio Bolívar y Mónica Meyer del YouTube Ah yo soy La congelada de uva Inviten a la roña ¿Quién es Octavio? Un cuatacho Un compañero nuestro De hace muchos años La congelada de uva Mi hermana Qué bonito Este performance A ti Cállate la boca Este es un verdadero Performan Es decir Bieletosa Amandototota Ese es de sus Ese es de tus números Más fuertes Hermana De los más festejados Adelina hermana Te mandamos un beso No a Belín De este No Adelina mi comadre Te mandamos un beso Mira aquí te tengo A tu bieletota Que es fan Le encanta ver tu viso De Amanda Ay Muchísimas gracias Mis amores Gracias Octavio es un papote Lo es Si lo es Si lo es Y vive hasta por allá Vive por allá En Bien lejos No Con calza grande O qué ¿Cómo qué? Estoy de puerca Dios cochina Él Él Mi amor Él Es una bella Es muy simpático Y era un buen muchachón Reinventen Reinventen el internet Hermanas Claro Gracias Abelina es una pájara Lo es Oye Vogue y Reina Sochi No tienen historias Reina Sochi No No la conociste Si la conocí Pero no como para historias Nada más tuve una noche con ella Que Y un 24 de diciembre Hermana Por eso este me lo puede echar ahorita contigo Era 24 de diciembre Y Este Yo estaba fuera de casa Y me invitó Naná A cenar Y Naná tenía Eh Cena con Sochi Ajá Y llegamos a casa Sochi Y llega Naná y pregunta Y la señora Eh Y llega este Ah está ahí arriba Ay qué historia Y la señora estaba de señor Porque cayeron sus hijos Ajá Entonces estaba el señor Gustavo Porque se llamaba Gustavo La reina Sochi Se llamaba Gustavo Pero estaba La fiesta pues estaba de gente Distinguida como militares Hombres guapos Unos mujer horrones Hermana Y Naná Y la boge Naná y la boge No Naná era preciosa Realmente Este Esa es mi única historia Que pudiera haber tenido Cercanamente con la Sochi Más las que bien Es que más arriba Por ahí Dijeron Alguien que Pero no hasta donde sabemos Anda haciendo sus cositas ¿Quién? Octavio Casano Ay pero está bien Según Está bien eh Me han dicho ¿Sabes quién se lo ha encontrado? Eh Dani Potranca Dani Vázquez Y me dice No está guapote Está bien Sí porque por ahí Dijeron que Que andaba en malos pasos No Que descansen Ay no No es cierto No Allá anda Está divina Sochi tiene hijos Pues no creo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Mis amores Es que es lo que les digo Son como historias Que Pasé por ahí Ahí si no hermana Y hubiera sido muy interesante No tanto por Tratalonearlo o no Sino Conocer a ese Es un personajazo Era un Oye el negro durazo Nunca lo conociste Físicamente no Digo es que por ahí No es que Sabes Con esos bajos rumbo No Sí Sí conocí de gente Pues tenemos un capítulo En confesiones de Madame Mira que te echaste el negro No mames No 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 En ese entonces Sí En el confesiones de Madame En el primero de la segunda temporada Hablo de la onda Hablo del Pues del trabajo sexual Pero de estas mujeres A nivel del Del negro durazo Gentusa No Entonces este Hablo de eso Y no lo conocí a él Pero sí conocí al cuerpazo Policíaco Hermana Y ya sabes Había una Que atendía a él Pero esa Él no venía a las fiestas De movida Con Con No 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 Tú sabes que esas gentes Tienen el ego muy atrofiado Ya andan ahí Escondidas Mándenmela a traer Son de Mándenmela a traer Y al Partenón Ajá Sí Ay qué gata Esa fue Almado Santos La que se le echó Creo que Esa sí Probablemente ¿Verdad? Sasha Montenegro Lin May Silvia Pinal No Silvia Silvia Iban al nueve Sí Me topé Con Silvia Pinal No me topé Es que Lin May Me la topo Porque somos Compañeras de ballet Ya no Últimamente no la he visto Pero Inviten a Lalo España Hemos hecho Con Lalito Y hemos Y también mi querida Roxana Castellanos Que es de Yanira Rubí Hemos hecho cositas Pero Lo que estaba diciendo Hermana Del cuerpazo Policíaco Exactamente Que Con esos egos atrofiados Que esa gente Que me lo mandan traer Y era como este tiempo Y que luego A una le echan la culpa Como si uno hubiera pedido Nacer en esa época Hermana Y una fútbol Nada de que Ay no puedo No puedo Dígale que no Porque tengo ensayo También podríamos Invitar a Lin May Mi hermana Por supuesto Hermana Muchas Ya estamos On time teacher Ya goodbye my love Ya que Estamos así Vamos a hacer Porque tenemos Un regalito Mis amores Para nuestros Fieles amigos Suscriptores Mediadores Carlos Bieleto El mejor Versus Monterrey Un besito No la vamos a invitar A la manigüe Si para que sepa Si no Entonces No la dejan No la dejan Si nos gustaría Traer La verdad Y por ahí la tengo En un cuadro Hermana Pues no la dejan No la dejan Lamentablemente Este Recuerden Suscribir Darle like Y compartan Y teacher Que más Me dijiste Vamos a regalar Una suscripción A Prime Amazon Prime A uno de nuestros Mediadores Teacher Porque además Nos hacen el favor De cuidarnos De todas las Spameras Que nos dicen Horror y medio Y Cada semana Vamos a rifar a uno Hoy El día de hoy Milton Sumel Te ganaste tu Suscripción A Amazon Prime Y creo que De una vez Vamos Este La de la semana Que entra O nos esperamos Hasta la semana Que entra Porque también Tenemos uno Muy fiel De una vez Roger Valise Mi amor Papacito Se acaban de ganar De una vez Pásales el dato Teacher Porque me moriría De la vergüenza Rífame a mí David Abril Te voy a ir a buscar ¿Cuál es la capital De Perú? Lima Te voy a ir a buscar A Lima Ese te gustaría Ese Ese Bueno Yo creo que Es más el mío Pero si Es de los que Nos gustan Nombrotes Es de los que Nos van a ver Los jueves Bueno Cuando actuábamos Los jueves Claro Entonces Rífame a mí Ya ves Quiere Quiere Este Muchas gracias No Y Milton Sumel Mis amores Gracias de veras Por esa lealtad Por ese cariño Por estar con nosotros Carlitos Gracias de veras Porque siempre Estás en el barco Hermana Por año Hermana Pues ahí andamos Ay gracias Gracias Lanchitas alrededor Lanchitas Todas ¿Verdad? Teacher Mojito Rompiste mi corazón Porque yo también Soy fila Espérame No me hagan Esos chantajes Tenemos Va a ser una semana Va a ser uno por semana Ahorita me eché los dos Porque Digo Este Ya me Ya me fui A no sé a dónde Chingados Espérate Chillona Parece mi marido Mis amores Recuerden darle like Suscribirse Y compartir Carlitos Es un honor De veras Que estés subiendo En el barco Querido Manu Mojito Víctor Cabrera Gracias desde Playa del Carmen Gracias mis amores Buenas noches Denle like Véanlo Compártanlo Véanlo A cada que lo quieran ver Besos Bendiciones Sonrían Comiencen su semana Terminenla Me hinco Y miren A la próxima Suscribirse ¿Y esto? ¿Pero cómo te atreves Petibio 5 Entrar de esta manera Interrumpir mi momento Mi stand innovation Ay te voy a decir una cosa Timbona Permíteme Resulta Que tu stand innovation Toda esta gente divina Adorada santa Pegada a la red Está viendo Lo está viendo por mi Mi amor O sea Tu nada que ver Tu ya sabes Lo usurpado O sea Hello mi amor O sea Permíteme Mi vida O sea Se supone que eres una estrella De tu altos Pero cuáles forques Mi amor O sea Hello O sea Que prevejamos ¿Te atreves? ¿No sabes quién soy? ¿Con quién me estoy acostando? ¿Eh? Se acuesta alguien contigo Qué asco Mi vida O sea Qué barbaridad Sexo con insectos Sexo con animales Qué mal pedo Eres una atrevida Toda esta gente Está ávida De una estrella De mi forje De mi talla De mi talento Ay pues Que traigan a Baby El puerquito valiente Mi vida Que quieren a Willy Mi amor Hello Porque te voy a decir Estás muy gorda Mi amor O sea Es más Tengo que decir una cosa Yo no sé Más bien pienso Que tú estás en el medio Del espectáculo Por gorda Chistosa Y puta Mi amor Hello Ay querida Por gorda Y chistosa Tal vez Porque soy muy agraciada Y como vengo de provincia Tengo el hueso Bastante ancho Pero puta Puta tú Yo Soy cortesala Oye hablando de cortar Querida ¿Por qué no le cortas Eso si los A ese vestidote Pero si son Sus piernas No puede ser Posible Qué horror Parecen dos mecates Colgando Querida Qué espantuló Con esos zapatos Pareces poliomelítica Qué horror Ay permíteme Qué ignorante Qué barbaro Mi amor O sea Tú cabaleteas Género menor No entiendo Ahora ya sé En mi vida O sea Yo tengo línea De bailarina De ballet Tú que tienes Padre campesina Mi amor O sea Ya sabes Patotas El jetta O sea Hello Mi amor ¿Cómo te atrevo Que voy a bailar O interpretar Divina En sílfira En punta Una güey Una güey A la morela Una moral En el cherimón Mi amor ¿Cómo te atreves Gata? O sea Hello Mi amor Zapatos de poliomelítica Qué gata eres Mi amor O sea No puedes ser Armados Santos Según tú Ópera prima Prima superada El oso embelez Una criada O sea Permíteme Muy buenas Voy a bailar ¿Vas a bailar? ¿Qué vas a bailar? Estás loca Tú en vez Del cisne negro Pareces el pato Lucas Querida Es una igualada Es una igualada El pato Lucas Mi amor Pues tú eres Por ti Esto es todo Amigos Hello Mi amor O sea Permíteme Tú por ti El pato Lucas No Pero bueno Para toda la gente Voy a bailar ¿Qué te diría? Ay sí Ay qué bárbara querida Ay qué bárbara Qué bárbara Qué bárbara Qué b... No Ay Me dejaste como Frozen De Madonna querida No cabe duda Que esos tobillos De canario Todavía Te sostienen Pero Qué línea Este perfil Que vende Querida Ay qué bárbara ¿Por qué nos vas a bailar ahora? El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del... Uh, 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 uh A ver permíteme Ya estoy contaminada No puede Pero te voy a decir una cosa Con todo que eres asquerosa Eres horrenda Pero estoy pensando Mi amor Me parece Tú y yo En dueto Ya ves que estoy Influencer Estoy de regreso Ampa Tranquil Trabajando con la travesti De la boge Mi amor Estamos trabajando Con la travesti De la boge Pero ya sabes Podemos hacer un dueto Como Ariana Grande Lo inigada Imagínate Divina Matawashi Y Rupol Tan linda Rubesca Y Chantena Timon y Tumba Mi amor Virte Capulina Mi amor Imagínate Ya sabes La huella la tostada Mi amor Que lo abro Es payasa Ay me gusta Todo sea con tal de Rescatar nuestra carrera Querida ¿Estás brincando? No te quedas de otra gata Ay yo sé que lo manas Tienes por qué te echaron Un bistec Así de vez en cuando Ay que lo abro Ay atenta ¿Estás preparada? Si 5,4,3,2 La no somos Uña y carne Pareja limpiar Amigas Y se parables El ciento por ciento No, no, no Me gusta Me encanta Me encanta Y a mi Me gusta Gente preciosa Que nos está viendo A través de sus redes sociales Mis amores Claro que sí Mis vidas Qué gustazo Esto es para recordarles Mis amores Que no se les olvide Darle like Suscribirse Y compartir No se hagan pendejos Mis amores Claro que sí Su amiga de siempre Talina preciosa La dama del buen decir Claro que sí Mis fielas Reinas adoradas Papasotes Chacalones Y mis mujeres Enganchadas Aquí está Su treasure 2020 Papitos Para invitarlos A que se suscriban Al canal De Alejandra Bogue Gómez Hija Denle like Suscríbanse Y compartan Hija Vieran que bonito Hija Y si quieren Suscríbanse En www.alejandrabogue.com Hija Allí vamos a estar Las esperamos Suscríbanse Denle like Compartan Y comenten Mamitas Platíquenos Hija Digan las mamitas